de dar inicio con el desarrollo de esta actividad, realizaremos la presentación de las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Contamos con la participación de Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. María Guadalupe Maldonado Guerrero, directora general de la Asociación ProPersonas con Parálisis Cerebral, APAC y AP. Laura Palancares, gerente de Trabajo Digno e Inclusión del Nacional Monte de Piedad. Jorge Alberto Vales Sánchez, director general del Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Martín Moreno Fernández, director operativo del Instituto Colimense para la Discapacidad. Arely Livier Fuentes Chávez, directora general del Instituto Mexiquense para la Discapacidad. José Grimaldo Colmenero, director general del Instituto Guanajatense para las Personas con Discapacidad. Micaela Eugenio Márquez, directora general del Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla. María Teresa Vázquez Vaqueiro, directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Para iniciar con el desarrollo de este acto, salemos el uso de la palabra a María Guadalupe Maldonado Guerrero. Saludo. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Saludo con muchísima emoción a todos los asistentes, especial querida Ruth, muchísimas gracias por abrirnos este foro, por darnos el espacio y sobre todo la confianza a todos los compañeros de los institutos. Ya los acaban de mencionar, así que vamos a ir también a saludar a cada una de las organizaciones que nos acompañan. Javier, Taide, querida Roxana, Santiago, a todas las organizaciones. Por allá veo a Gerardo, Gerardo Gaya, que estás allá atrás en el fondo, pero siempre al inicio de todos estos actos. Saludo también a todas las organizaciones, Fadi, por acá está, está la casita de San Ángel, la de PAM, a todos y cada uno de los compañeros, y tengo que decir los compañeros de causa y también de lucha de todos estos temas que nos aquejan a las y las personas con discapacidad. Saludo también a todos y cada uno de los participantes que hicieron posible este foro, a toda la gente que hay detrás de este presidio, porque ellos también han puesto todo su empeño para que esto fuera realidad. Y por supuesto, saludo a querida Laura. Laura, gracias por sumarte a este pacto por la inclusión de las personas con discapacidad. Quiero decirles que todos los que estamos aquí presentes hemos luchado de alguna u otra manera para generar habilidades y sobre todo proporcionar una vida independiente para aquellos que más lo necesitan. Y que las personas con discapacidad siempre libren las barreras, cualquiera que ellas sean. Somos conscientes de todo lo que nos falta por caminar juntos. Pero esto, el día de hoy, es un gran paso para poder derribar esas barreras y sobre todo para generar mayores procesos de inclusión. El día de hoy estamos Sociedad Civil, todas las organizaciones de la discapacidad. Pero también está la iniciativa privada representada por Nacional Montevriedad, pero sabemos que detrás hay muchas otras organizaciones como Fundación Coppel, como Bimbo, que están abriendo sus puertas para poder llevar una inclusión laboral plena. Y por supuesto, todas las acciones que está haciendo el gobierno en esta materia. Por eso, el pacto tiene como objetivo fundamental el visibilizar estas acciones afirmativas. Nos encanta decir lo que nos falta, pero también es hora de que las organizaciones cacaremos todo lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo muy bien, y también que nos unamos a todos los esfuerzos gubernamentales y de la iniciativa privada, porque estoy convencida que solo con esta unión vamos a poder tener mejores resultados. Por eso, el pacto que hoy vamos a formar todos los presentes es por la inclusión laboral de las personas con discapacidad para promover espacios de trabajo digno. Esto no es solo una cuestión de ética, sino de justicia social. Por eso tenemos que estar todos los actores aquí en esta mesa, y por eso invitamos a que se sumen cada uno de los que nos están escuchando en este foro para poder tener un trabajo coordinado, generar sinergias para avanzar juntos, porque el mercado laboral es muy duro, y es duro para quienes tradicionalmente han enfrentado barreras. Por eso queremos que sea este mercado laboral más sensible y que abrace a la diversidad y tome como bandera la inclusión de las personas con discapacidad, en donde se realicen todos los días acciones que permitan eliminar esas barreras y sobre todo que abracen a la discapacidad como bandera, en donde se elimine la indiferencia y sobre todo el desconocimiento, los prejuicios y la discriminación a los que tradicionalmente hemos sido sometidos. Muchísimas gracias a todos por sumarse y a visibilizar todas esas acciones que estamos haciendo en todos los órdenes, gobierno, iniciativa privada y organizaciones civiles. Gracias. Enseguida, contamos con la participación de Laura Palancares, gerente de Trabajo Digno e Inclusión del Nacional Monte de Piedad. Voy a probar mi micrófono porque no estoy segura si se escucha bien. ¿Sí se escucha? Ya, creo que ya se escucha. Bueno, pues quisiera empezar agradeciendo al panel. Muchísimas gracias a todas y todos por esta invitación. La verdad es que desde Nacional Monte de Piedad nos sentimos profundamente orgullosos y felices de poder presenciar este momento. Y bueno, quisiera contarles un poquito lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo en pro también de las personas con discapacidad desde Nacional Monte de Piedad. En los últimos cinco años hemos estado trabajando en promover el trabajo digno a través de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender esta problemática multidimensional. Y es así que en el año 2022 firmamos y realizamos una coinversión, la coinversión para el trabajo digno de las juventudes y las personas con discapacidad a través de la mano de nuestro aliado Fundación Coppel. Y es ese hecho el que nos trae hoy aquí a estar con ustedes para firmar este pacto, el pacto por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La verdad es que nos enorgullece profundamente presenciar este gran paso. Quisiera exhortar a todos los actores justamente que estamos hoy aquí, al gobierno, a la iniciativa privada, a las empresas, a los institutos, a que sigamos sumando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida, el desarrollo y sobre todo dignificar el trabajo de las personas en condiciones de discapacidad. También quisiera hacer una mención especial al trabajo que realiza PAC y a todas las organizaciones que se encuentran hoy aquí presentes, porque sin ustedes el haber promovido este paso no sería posible. También agradecer la invitación a formar parte de este gran logro. Muchísimas gracias y esperamos seguir sumando con ustedes esfuerzos. Felicidades. Enseguida contamos con la participación de Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a los institutos que encabezamos en todo el país. Es por primera vez donde estamos juntas y juntos los ocho institutos. Y así mismo darle una felicitación y agradecimiento a la maestra Mazarrá, quien fuera titular del Instituto de Plastala. Muchísimas gracias. Nuestro reconocimiento para usted, maestra. Antes que nada, destacar el compromiso que hoy asumimos las instituciones públicas, las organizaciones privadas como COPE y Monte de Piedad, quienes son un ejemplo de inclusión laboral y que seguramente se sumarán otras que están haciendo las mismas cosas como son Walmart México, Gamesa, Oso, Manpower, Cosmic Group, Nestlé y recientemente se ha sumado Cometra. Quiero reconocer la iniciativa de María Guadalupe Maldonado, que en una visita que realizamos a PAC hablamos de la importancia de iniciar este pacto. Hoy es el día donde damos a conocer esta iniciativa e incluimos a los institutos del país con la expectativa de que esta iniciativa se replique en cada uno de los estados. Quiero comentar que hace unos días con la diputada Yesenia Olúa en el Foro de Inclusión Laboral platicamos sobre la importancia y que desde la tribuna del Congreso se trabajen en reformas y adiciones necesarias en el rubro de personas con discapacidad, desde una visión con políticas públicas y no sólo como una acción gubernamental. Ello exige una labor legislativa en la cual estaremos trabajando de la mano en la armonización del marco legislativo. El pacto por la inclusión que hoy suscribimos nos compromete a seguir abriendo espacios laborales, a revisar el marco jurídico que lo regula, pero principalmente a trabajar para que cada vez y cada día haya más espacios en donde se eliminen barreras y construyamos una ciudad y un México incluyente. El Instituto, en breve de la mano con la Fundación Agora México, abrirá la primera aula digital para capacitar a personas con discapacidad que buscan empleo y también a través del convenio con CENEVAL estamos solicitando a la Secretaría de Educación Pública que el Instituto de las Personas con Discapacidad sea sede para aplicación del examen único de bachillerato. Estamos seguros que con una visión incluyente en el tema laboral, aliadas y aliados como APAC, iremos juntos por el camino que la educación, la inclusión laboral y la evaluación de estas acciones nos permitan seguir haciendo de nuestro país un México, un México de derechos. Esto y una ciudad de derechos como es la Ciudad de México. Solo me queda invitarlos a seguir trabajando por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y donde nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Gracias. Enseguida tendremos la firma simbólica del Pacto por la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad por lo que invitamos a María Guadalupe Maldonado Guerrero, Laura Palancares y Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, nos acompañen a suscribir este pacto. Sí. ¿Te dejamos? Gracias. Estamos el cumpleaños. Gracias. Les pedimos a todas las personas del presidio que nos regalen unos instantes para tomar la foto conmemorativa. la foto conmemorativa. Sí. Derecha, derecha. Gracias. Es así como despedimos la intervención de las personalidades que el día de hoy nos acompañaron en la firma de este pacto, no sin antes agradecer su participación en esta actividad. Gracias. 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 Invitamos a todos los asistentes a ocupar sus lugares. Les recordamos a quienes no han realizado su registro que podrán hacerlo en cualquier momento en la entrada de este recinto. ¿Qué es el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México? Generando políticas públicas transversales y progresivas para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. A efecto de dar inicio con el desarrollo del Foro Nacional, realizaremos la presentación de las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan en el acto inaugural. Contamos con la participación de Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Guillermo Hernández Martínez, coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CUAMEX. María Teresa Vázquez Vaqueiro, directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Lili Margolis, de Cadima AC. Roxana Pacheco Martínez, presidenta de FINDEDI AC y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad. Javier Quijano Vallanos, representante de la Asamblea General de CUAMEX Gerardo Gaya, representante de la Asamblea General de CUAMEX Nancy Martínez, representante de la Comisión del Trabajo del Plan para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de la Ley. derechos de las personas con discapacidad. Para comenzar con el desarrollo de este acto inaugural, seremos el uso de la palabra a Roxana Pacheco Martínez, presidenta de Finledi AC y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Bueno, bueno, gracias. Muy buenos días a todos, todas y todes. Es un honor para mí estar ante ustedes con este gran fin que tenemos que es la inclusión social de las personas con discapacidad. Yo quiero reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México por traer a todos los institutos de los estados, a las organizaciones, sector público, sector privado, y por supuesto a las mismas personas con discapacidad y en primer lugar a las mismas personas con discapacidad y sus familias y todos los aliados y aliadas y aliades para asegurarnos de que siga este compromiso por promover una vida digna para todos, todas las personas. Yo aquí quiero hacer un gran énfasis. Muchas veces este colectivo pues se ha visto fragmentado, fracturado por grupos y porque a veces unos desconocen el trabajo de otro o lo malinterpretan o no, se tienen diferentes ideas de lo como debería de hacerse la inclusión, pero quiero que entendamos que tenemos que cerrar las brechas y unirnos porque solamente unidos vamos a poder avanzar en la exigencia de nuestros derechos. No importa cómo lo haga el de enfrente, el de todo, hay que apoyar todos, todas y todos a todos. No somos competencia, el enemigo no está adentro, el enemigo está afuera, ¿no? Que es la exclusión, la discriminación. Así que en este día yo quiero exhortar a todos, todas y todes a que verdaderamente se comprometan a respetar y promover el trabajo de todos los compañeros y la inclusión en todos los espacios. No importa si el trabajo no es mío, ¿no? Yo puedo promover el trabajo de mis compañeros y así todos vamos a ganar. Y por otro lado, hablando de inclusión laboral, recordar que no solamente se tienen que abrir los espacios para transformar las empresas para recibir a las personas con discapacidad, sino se tiene que invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la misma transformación de las personas con discapacidad y en todo lo que necesitan para poder llegar a a estos espacios laborales. De tal modo que celebro que hoy estemos aquí en este en este día, en este pacto por la inclusión laboral de las personas con discapacidad para que todos pongamos nuestro granote de arena y pues sean todas, todos y todes bienvenides y pues un aplauso aquí en discapacidad, por favor, gracias. Enseguida tenemos la intervención de Gerardo Gaya, representante de la Asamblea General de Coamex. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Es un honor y una gran responsabilidad hacer uso de la palabra en representación de la Asamblea de Presidentes de la Coamex. Felicitar a Memo primero que nada por todo el trabajo y en discapacidad de la Ciudad de México por el esfuerzo que se está realizando para este espacio. Y obviamente señalar la importancia de hacer alianzas con el gobierno para impulsar acciones que al final se traduzca en mejora de calidad de vida de todos y todas por igual. Yo soy un fiel convencido de que las grandes cambios sociales no se han generado solos y hay décadas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sin embargo no podemos solos. Empresas, gobierno y sociedad cada uno tenemos que hacer nuestra parte porque como empresas hace falta mucho más para generar empleo respetando sobre todo la dignidad competitiva de todas las personas por igual. Como gobierno se deben de respetar los tratados internacionales impulsar acciones transversales que garanticen lo que durante décadas se nos ha negado como familias y como personas. Irónicamente en el siglo 21 tenemos que seguir hablando de derechos de personas. Como sociedad hemos entendido diversidad de raza, estamos entendiendo diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender y vamos a integrar la diversidad funcional, la diversidad neurológica, la neurodiversidad y debemos de abrazar la diversidad en todos sus frentes y debemos de democratizar la inclusión. La inclusión no puede ser un privilegio para unos guantos, tiene que ser un derecho de todos y todas y como sociedad civil desde Coames, desde Coames velaremos que se cumpla lo que se deriva y la importancia de este plan nacional. Muchas gracias a todos y todas. A continuación, escucharemos las palabras de Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a quien le pedimos nos dirija un mensaje. Gracias, muy buenos días a todas, yo siempre digo todas porque son todas las personas. Primero que nada agradecer a Ruth y a Cuamex y decirles como se los he dicho de manera individual que soy su más ferviente admiradora porque la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, esa es una gran batalla que nos ha costado a todos, a todas, un enorme esfuerzo, años y años, ya lo comentábamos hace un rato, a veces dan ganas de decir ya me cansé porque no me escuchan, pero ahí seguimos y ahí siguen ustedes y ahí siguen las personas con discapacidad. Entonces yo quiero verdaderamente felicitarlos porque es el enorme esfuerzo y la constancia, como ya han mencionado algunos, no hay que dejar de hacerlo y me gustaría recordar en este momento también a propósito de la firma que se ha hecho tan importante con el trabajo, la observación general número ocho sobre el artículo 27 de la convención. Los artículos de la convención, algunos tienen una observación general para decir cómo hacer ese artículo. Bueno, pues nada menos esta observación general se aprobó el año pasado, revísenla, revísenla todos los los que están en este pacto porque es ahí el cómo aplicar el artículo 27 sobre trabajo y empleo, que también felicito esta iniciativa y quiero agradecer enormemente que me hayan permitido, que me hayan hecho el honor de estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Enseguida tenemos la intervención de Guillermo Hernández Martínez, coordinador general de la coalición por los derechos de las personas con discapacidad de CUAMEX. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por permitirme el uso de la voz y en primer lugar quiero dar las gracias al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a nuestra amiga y aliada Ruth, por hacer posible este tercer sueño que inició en el 2021 en Guanajuato y después se fue a Yucatán y ahora está en Ciudad de México y esperemos que pronto, como dirían el comercial, llegue muy pronto a alguno de sus estados. Para quienes no lo sepan, les cuento un poco el contexto de dónde surge esta iniciativa. El foro de organizaciones e institutos de y para personas con discapacidad es una iniciativa de la coalición México por los derechos de las personas con discapacidad con la firme convicción de tener un espacio para reflexionar, intercambiar ideas y sobre todo discutir cómo podemos, como sociedad civil y gobierno, generar una alianza para poder aplicar debidamente la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Creo que estábamos necesitados de estos espacios, lamentablemente son pocos los que existen actualmente y luego después de tres años de pandemia ver este recinto casi lleno, en verdad me da un gusto enorme. Sobre todo quiero aprovechar aquí para agradecer gente que vino desde lejos. Tenemos gente de Chihuahua, de Guanajuato, de Tlaxcala, del Estado de México, de Puebla, de Zacatecas. Tenemos prácticamente aquí reunidos a los pocos institutos de y para personas con discapacidad que existen en el país, de Jalisco, nuestro querido amigo de Jalisco también, que sobre todo lo que queremos es tener este espacio, tener este espacio, sobre todo ya lo platicaremos más adelante, sobre todo para buscar sinergias, establecer alianzas, coadyuvar con nuestras autoridades para cumplir con este tratado. No sé si todas y todos lo tenemos claro. El Estado mexicano, México como país, fue evaluado ante este comité de discapacidad hace ya un año, en marzo del 2022. Fueron contundentes las recomendaciones que ahí emitió el comité, pero sin duda creo que el día de hoy tenemos un particular desafío, porque hoy, 3 de mayo, se cumplen 15 años de la entrada en vigor de este tratado internacional en nuestro país. Y quiero verlo con una mirada positiva. No quiero ver el vaso medio vacío. Más bien lo quiero ver como una oportunidad para poder generar muchas más energías y sobre todo hacer valer el rol que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, como personas con y sin discapacidad, que creemos en la inclusión y en nuestros derechos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas y todos. Finalmente, contamos con la participación de Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, quien nos dirigirá a un mensaje y realizará la inauguración formal del presente Foro Nacional. Buenos días nuevamente. El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a esta ciudad incluyente, esta ciudad de derechos. Una ciudad que lo tiene todo, por ello nos da mucho gusto recibir a las personas con discapacidad, a las y los titulares de los institutos de las personas con discapacidad en las distintas entidades federativas, a las organizaciones de la sociedad civil, así como quienes nos visitan de Baja California Sur, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Colima, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, que al público que siempre nos acompaña y nos sigue a través de las redes digitales. Este tercer foro de institutos y organizaciones de personas con discapacidad tiene este objetivo, generando políticas públicas transversales y programas para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de empezar mi participación, quiero extender mi agradecimiento especial por su presencia. A la maestra Amalia Gamio, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. A la presidenta del Consejo Consultivo, Roxana Pacheco, a nuestros aliados de la familia Cuámex, Guillermo, muchas gracias, Javier, muchas gracias, y a quien presiden las organizaciones de la sociedad civil, de quienes de manera conjunta han hecho este evento posible, y bueno, aquí estamos todas y todos reunidos. En una fecha como hoy, 3 de mayo, me estoy obligada a hablar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y reconocer este instrumento jurídico como el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI. Además, dicho sea de paso, es el resultado de la lucha histórica del colectivo, y un movimiento mundial que germinó en México y fue encabezado por el gran don Gilberto Ricón Gallardo, quien puso desde su inicio un objetivo claro y conciso, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, estamos obligados a promoverla, cumplirla, y sobre todo respetarla. La Convención y su protocolo facultativo, a 15 años de la entrada en vigor, estamos de acuerdo. Aún tenemos muchos retos que atender, desafíos que van desde una sólida armonización legislativa, a un diseño en los procesos de consulta aún ausente en nuestro país, y la integración objetiva y crítica de los informes periódicos de la ONU. Pero estamos de acuerdo en que principalmente requiere que se perciba un cambio real en las políticas públicas incluyentes, eje de liberación que se abrirá en las mesas de trabajo que el día de hoy tendremos y que tendrá como resultado final integrar una propuesta de inclusión a nivel nacional que ha visto la lejanía, puede significar un programa institucional a largo plazo. Por ello, nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha insistido en trabajar de manera comprometida desde diferentes rubros de inclusión, porque sabe que la única directriz es abatir las diferentes formas de discriminación en contra de nuestra población. Asimismo, trabajar en eliminación de todas las barreras sociales, físicas, tecnológicas y actitudinales, así como trabajar en una política pública integral e incluyente que vaya de la mano siempre de sociedad civil y que incide en dar cumplimiento a este gran instrumento jurídico internacional. El documento va más allá de conmemorar este aniversario. Debe representar un espacio de reflexión, un cambio de paradigma respecto al enfoque y actitud hacia las personas con discapacidad. Debe consagrar en la práctica la exigencia de incumplimiento de su mandato para que los derechos de las personas con discapacidad no sean letra escrita en piedra, sino que se materialicen en defensa, promoción y ejercicio de nuestros derechos. No me queda más que agregar mi agradecimiento por su participación y tiempo para compartir sus experiencias y hacer una reflexión profunda a quienes encabezamos las instituciones públicas a trabajar por la inclusión y los derechos para seguir construyendo un país más accesible, igualitario e incluyente. En donde el lema nada de nosotras y nosotras sea el símbolo de igualdad y exigencia de nuestros derechos y siempre de la mano de las personas con discapacidad, porque lo que hagas por mí, SIRMI, es contra mí. Muchísimas gracias. Le pedimos a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez declarar inaugurado el presente foro. Siendo el día 3 de mayo 3 de mayo del 2023, las 11.24 horas, queda inaugurado el tercer foro de institutos y organizaciones de personas con discapacidad, generando políticas públicas transversales y programas para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras y nuestros distinguidos invitados, nos permitan realizar la foto conmemorativa de este acto. Gracias. 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 Sí. 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 Es así como despedimos la intervención de las personalidades que el día de hoy nos acompañaron, no sin antes agradecer su participación en este acto inaugurado. Enseguida daremos inicio con el desarrollo de la presentación del Plan Nacional para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Creo que tenía mucho que no ya mi semblanza tan larga y extendida. Bueno, antes de entrar en materia, porque me han instruido que lo haga y espero verles que no es a mi Gee, no sé si yo y yo creo que lo que más le digo que nos ha construido que está... no me lo ha ido bien. Y me ha ido bien. que me ha ido bien. Entonces, pues muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a APAC. Entonces, seguro en el siguiente foro van a ver el logo de APAC allá arriba también. ¡Ay, allá estás Lupita! Muchísimas gracias, muchas gracias Lupita. Qué honor volver a tener APAC de regreso en Cuamex, porque de verdad, además APAC fue una de nuestras organizaciones fundadoras, junto con Confe, y por ahí debe estar libre acceso. Ojalá y esto le resuene en el oído para que pronto se reincorpore. Muchísimas gracias Lupita, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, sin más, voy a entrar en materia. Vamos en este momento a presentarles lo que es el principal motivante de este foro en términos de nuestro eje temático. Y les quiero contar que nos referimos a esta estrategia del Plan Nacional Integral para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Esto surge a raíz de esta evaluación que ya comentaba hace un momento, que tuvo nuestro país ante el comité en marzo del 2022, y justo Cuamex en este ejercicio de poder incidir ante el comité, identificar las principales recomendaciones, creíamos que este plan era particularmente importante. ¿A razón de qué? Como muchas y muchos de ustedes saben, lamentamos mucho que en esta administración no hayamos logrado tener un programa nacional para la inclusión de personas con discapacidad, aun cuando está mandatado por la ley, y que esto es una función del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, también conocido como CONADIS, el cual también observamos que se ha debilitado en los últimos años hasta el punto prácticamente de la extinción. Hoy sabemos que es una pequeña oficina de discapacidad dentro de la Secretaría del Bienestar, y que digamos la principal acción concreta de la actual administración, que ustedes saben, a lo mejor son beneficiarios de ella, estas pensiones para el bienestar, que sin duda apoyan muchísimo a personas con discapacidad y sus familias, pero creemos que nos hace falta todavía más. ¿Qué otras acciones tendríamos que implementar? Y justo para eso son estos programas, estos llamados programas especiales que tiene la administración pública. Entonces, cuando estuvimos haciendo el proceso de revisión de las recomendaciones en marzo del año pasado, pues fue como cuál sería la principal o la de inicio para arrancar en este cumplimiento de lo ahí dispuesto. Por cierto, también estoy muy contento porque por fin, después de tres años de pandemia, pueden tener en sus manos, es la primera oportunidad para poderles entregar una copia de nuestros informes alternativos. Eso fue lo que dijo el CUAMEX al comité en 2019 en preparación a la evaluación que ocurrió, pues mucho más tarde, la evaluación originalmente estaba prevista como por ahí del 2020, y pues con la pandemia pues todo se retrasó y ocurrió hasta el 2022. Pero en verdad les invito a que conozcan nuestro informe, si bien obviamente habla de un contexto muy particular, ya está bastante contextualizado, pero esto nos permite tener un norte de en dónde estábamos y en dónde estábamos en aquel momento y en dónde estamos actualmente. Y lo que es real es que no tenemos una ruta, una ruta nacional para cumplir con este tratado internacional. De ahí que CUAMEX haya elegido esta recomendación para darle particular seguimiento. Y un poco les contaba la dinámica del proceso de estos foros. Y el primero que fue en Guanajuato fue un poco prepararnos rumbo a la evaluación. Nos reunimos por ahí de mitad del 2021, porque ya sabíamos que en el 2022 venían las recomendaciones. En marzo ocurre la evaluación al Estado mexicano y en septiembre tenemos el segundo foro en Yucatán. Y cuando llegamos a Yucatán ya llegábamos con la idea bien plasmada en la hoja y dijimos tenemos que construir el plan. Y justo en este marco del segundo foro que se vivió en Mérida, Yucatán, gracias al apoyo del IPDEI, fue una gran oportunidad los días 9 y 12 de septiembre para intercambiar información. Sobre todo el día 9 se tuvo una participación de alrededor de 100 personas en mesas de trabajo en donde estuvimos pues problematizando qué era lo que estaba ocurriendo en el país, cuáles eran las principales necesidades. Y pues bueno, estas son algunas de ellas, ¿no? Justo ahí identificamos que la misma población reconoce a la necesidad de tener una ruta, un plan, un programa, algo donde dijera que viniera escrita la política de discapacidad. También esto nos hace reconocer la falta de tener un órgano, una instancia rectora de la política de discapacidad. De ahí la razón de existir de los institutos. Sabemos que hoy son bien pocos. Ya lo comentó Ruth en la mañana. Aquí tenemos a la maestra Mazarrasa, activista del movimiento. De verdad, reconocer este instituto duró 21 años. Yo tuve la fortuna de estar en el último aniversario de ese instituto. Y después de 21 años se cerró por disposición del gobierno entrante. Después de 21 años fue el instituto modelo hace 21 años. Hoy tenemos 8. Espero que no se me vaya a ninguno. Tenemos Estado de México, Baja California, el subcaliforniano, Baja California Sur, Puebla, tenemos Guanajuato, Yucatán, Colima. Pero no tenemos más. El de la Ciudad de México, evidentemente. Y lamentablemente lo que observamos es que en los estados y en donde no hay institutos, sigue siendo el sistema estatal DIV quien lleva el tema de discapacidad. A veces no con el mejor modelo. Y existen procesos intermedios. De repente hay como oficinas, por ejemplo, lo que ocurre en Jalisco. Que hay una oficina dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado. Que dices, bueno, por lo menos está alineado con el tema de derechos humanos. Es una oficina. Pero necesitamos realmente tener esa estructura orgánica que vele por el cumplimiento transversal de esta política de discapacidad e inclusión. Entonces, otro de los temas top en Mérida fue el tema de la accesibilidad. Y aquí todas las personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas o cualquier ayuda técnica, no me van a dejar mentir. Y creo que desde hace muchos años, todas y todos, no solo en Ciudad de México, vayan a cualquier lugar. El tema del transporte, la falta de transporte accesible es lamentable. Tenemos, por ejemplo, en Ciudad de México, mucho transporte accesible, pero las rutas, los entornos para llegar al transporte no lo son. Y entonces vemos que este componente de accesibilidad, que al final es la llave que nos va a permitir acceder a otros derechos, pues no está ni siquiera garantizado, ¿no? Díjenme, veo otro tema, evidentemente, los temas top de nuestro movimiento, que es la educación y el trabajo, ¿no? Lo vimos en la pandemia, las primeras personas en perder el empleo en los últimos dos, tres años, fueron las personas con discapacidad. Las barreras que enfrentaron las niñas, los niños, los jóvenes durante la pandemia y en esta teleeducación o educación a distancia es lamentable. Y todavía no medimos el impacto de todos esos rezagos, ¿de acuerdo? Ya me voy a ir directo al tema del plan, porque además es lo que nos interesa compartir. A partir justo de este foro en Yucatán, instalamos una comisión de trabajo, que de hecho la instalamos en el Instituto de la Ciudad de México, se hizo una convocatoria abierta, debo de ser honesto, llegaron muy pocas postulaciones de personas con discapacidad y pese a eso dijimos, con los que somos estamos y avanzamos. Y comenzamos con los trabajos para la redacción de este plan nacional que es parte de las recomendaciones del comité. Se los comento, este plan no nos toca a nosotros, ¿eh? Esto le toca al gobierno y esto lo tengo que dejar muy claro. Solo para hacerlo más simple, explicado, ustedes saben que cada gobierno tiene un plan nacional de desarrollo, que es en donde escriben sus políticas de lo que van a hacer en su administración. De ahí se derivan los programas sectoriales, es decir, cada secretaria dice qué va a hacer en educación, comunicaciones y transportes, salud, derechos humanos, y luego están los programas especiales, y entre esos programas especiales está el de discapacidad e inclusión. En la historia tenemos solo dos planes nacionales, uno que se hizo en la administración de Vicente Fox, fue el primero me parece, no, fue el de Calderón y el de Peña Nieto, cierto, porque ya el ultimito fue el de la administración del PRI. Pero bueno, no es que baste con tener un documento con un objetivo, con una meta específica, sino hacerlo cumplir, pero sin duda nos da una ruta impresionante de trabajo. Ahí yo quiero destacar, por ejemplo, las experiencias en algunos estados, como en Yucatán, que no veo a Marité dónde quedó, pero tenemos el plan estatal para la inclusión de personas con discapacidad en Yucatán, y que además tiene un avance muy importante en la definición de indicadores, y que con esos indicadores le permite revisar el cumplimiento que tiene que tener cada oficina y cada dependencia de gobierno. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Este plan, vuelvo y repito, no le toca a Cuamex, no les toca a la sociedad civil, pero más sin en cambio, decidimos hacerlo. Porque si no lo hacíamos, pues ¿quién? Lamentablemente esta administración está a un año de salir de funciones. Sabemos un poco el tinte político actual del país. Puede haber mucha incertidumbre, pero también hay mucha oportunidad, y el que llegue alguien más, nos abre una ventana de oportunidad, sea quien sea, sea del partido que sea, o si es del mismo. Porque además siempre los gobernantes van a buscar un común diferenciador, no decir esto se hizo en la administración. Entonces, creemos que este plan, pues a lo mejor ya no va a ser mucho eco en este momento. Y justo por eso es que les tenemos aquí reunidos, porque lo que queremos es que como colectivo de personas con discapacidad, con nuestro nuevo presidente o presidenta, no sabemos, pues le podamos llevar el plan y decirle, oiga, de los 20 planes y programas que tiene que hacer, ya le adelantamos uno. De algo le puede servir. Y ya es ganancia. Eso es lo que queremos con este plan nacional. Además, definir una hoja de ruta al corto, mediano, largo plazo, porque además, véanlo, CUAMEX le apostó con todo y estamos hablando de un plan a 10 años, del 23 al 33, porque lo que necesitamos garantizar es que estos planes sean transeccionales. ¿De acuerdo? Y además que es un documento base para la federación como para los estados. Es decir, ahorita a los titulares y a las titulares de los institutos les vamos a entregar su USB con este plan para que si les toca hacer el suyo próximamente, o si se van a ir y va a llegar alguien, pues le dejen ese material ya de base de trabajo, ¿no? Entonces, de tal medida que podamos mantener y siempre tener presente este principio de progresividad y transversalidad de las políticas de discapacidad. La discapacidad debe de estar en todo. Y tenemos que reconocer que ya habíamos logrado muchas cosas y no podemos ir para atrás. ¿De acuerdo? Como ya les decía, pues incentivar a estos gobiernos federales y estatales, ¿no? Que estén en funciones durante los próximos 10 años, ¿no? A que puedan generar estos planes, motivar a las organizaciones de y para, personas con discapacidad, a las organizaciones de la sociedad civil, a que también sean parte de este monitoreo del cumplimiento de la convención y sobre todo generar estos espacios colaborativos. Ahorita quiero ir rápido porque además sí tengo una lista grande de agradecimientos, porque este proceso no fue fácil, no fue sencillo, fue de arrastrar lápiz y de verdad muchísimas gracias de antemano a todas y todos los que participaron. Y finalmente, con este plan queremos que tengamos un documento, un material para favorecer consultas permanentes con las personas con discapacidad. Este es un foro de consulta. Más tarde tendremos las mesas para que conozcan el plan en sus generalidades, porque si no, no nos daría toda la vida, ¿no? Pero ir revisando los objetivos, ir revisando las estrategias, porque algo que es bien importante y sí lo quiero dejar aquí asentado. Este plan, se lo anuncio y para que también lo sepa nuestra Asamblea General de Presidentas y Presidentes, no es un documento terminado, es un documento que esperamos se siga trabajando y se siga fortaleciendo, es un documento que sigue en proceso, pero queríamos llegar ya con algo aquí. Y estamos quizás tocando solo puntos claves, porque sin duda, Juámex siempre es muy ambicioso. Ustedes lo verán en el informe alternativo, atendimos casi 17 artículos de la convención. Obviamente en este plan dijimos nos tenemos que ir a lo más urgente y ahora se los voy a mostrar el primer objetivo. Se los voy a presentar esto muy rápido porque solo vamos a trabajar en las mesas, solo era para que tuvieran un poco de contexto. El primer objetivo es transversalizar los derechos de las personas con discapacidad y neurodiversas en los programas o acciones de la administración pública y garantizar la participación de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas en la adopción de las medidas legislativas y la política pública. Este objetivo tiene definidas cinco estrategias y 20 líneas de acción. O sea, no es menor. Los otros están casi igual. Me siento como en Palacio de Gobierno presentando un plan que a mí no me toca, pero alguien lo tiene que empezar a hacer, ¿no? El segundo objetivo es impulsar la armonización del marco jurídico para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad y neurodiversas. Cuatro estrategias son siete líneas de acción. El objetivo tres. Estos tres objetivos pertenecen al gran componente de políticas públicas. Es propiciar cambios en la cultura de inclusión para la población en general para favorecer la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y neurodiversas. Son dos estrategias y diez líneas de acción. Por cierto, es importante para mí comentar porque es algo que discutimos en el grupo, en la discusión del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué cuál poníamos primero? Si este que es un cambio de cultura o garantizar que el gobierno lo transversalice y entonces de esta manera genera cultura. Entonces fue todo un tema. El tres originalmente era el uno, pero en la última revisión dijimos, no, sí se va a quedar como el tres. Entonces es algo que todavía está en discusión, ¿de acuerdo? El objetivo cuatro que tiene que ver con el componente B de accesibilidad es implementar una política nacional de accesibilidad a nivel federal, estatal y municipal. Son cuatro estrategias, son 21 líneas de acción. El componente de educación con el objetivo cinco es promover un modelo de educación inclusiva en los diferentes niveles y modalidades educativas para ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, permanencia, egreso y logro educativo de las personas con discapacidad y neurodiversas. Tres estrategias, 19 líneas de acción. Objetivo seis. Garantizar el goce y ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y personas neurodiversas mediante el desarrollo y aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y capacitación para las personas con discapacidad para el trabajo. Son tres estrategias y 15 líneas de acción. El objetivo siete, que parece que además es algo que nos llevó muchísimos también momentos de discusión. Muchísimas gracias por los aportes de mi querida colega allá atrás, mi querida Liz. Ahorita voy para allá. Promover el reconocimiento de las personas con discapacidad y neurodiversas ante la ley en igualdad de condiciones con los demás. Unas discusiones muy ricas y acaloradas que nos aventábamos también con Ernesto Rosas de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué falta, qué nos sobra. Objetivo ocho, vida independiente, desarrollar estrategias y acciones dirigidas a impulsar la desinstitucionalización. Ahí la verdad que de reinos abrió completamente el panorama de aquellas personas con discapacidad y neurodiversas que se encuentran viviendo temporal o permanente en establecimientos públicos, privados y sociales que les brindan servicios de guardia y custodia. Objetivo nueve, este es nuestro último objetivo en este momento del plan nacional, ¿de acuerdo? Que es garantizar el derecho al más alto nivel de salud física y mental de las personas con discapacidad. Esta tiene tres estrategias y 18 líneas de acción. Como parte del ejercicio de este plan, ya pusimos una columna de quienes podrían ser los posibles responsables o encargados de cumplirlo. Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo o el sistema DIF, si le completa algo al DIF, ¿no? Porque además estamos siguiendo la lógica de la estructura que nos establece la ley de planeación y los ejemplos de cómo se han hecho estos planes y programas en otros momentos y en otras administraciones. Entonces, esto también lo quisimos hacer en el sentido de que nos dijeran, no, es que este no lo podemos ocupar porque no está. No, sí. De hecho, el documento, ya lo conocerán, tiene toda una revisión del fundamento legal, ¿sí? Y sobre todo, de cómo es que está estructurado. No estamos estructurando absolutamente nada que no esté bajo los propios lineamientos del gobierno y del gobierno federal. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el plan nacional. Ya lo conocerán, vuelvo y repito, es un documento en proceso, no será un documento terminado. Y esa es la intención. Hoy, volverlo a nutrir y después de hoy, tener una nueva versión. ¿De acuerdo? Consultado con más personas. Y de verdad, de verdad, no quiero terminar esta participación, de verdad, sin mi lista de agradecimientos. Y en primer lugar, ahora sí que me siento como en la escuelita también, como mención honorífica, ah, no. Pero de verdad, quiero hacer una mención muy, muy, muy en especial a Mirta Rocha Piña, que es nuestra asesora técnica de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si te quieres poner de pie, por favor, Mirta fue también la autora responsable de estar dando seguimiento, de escribirle a la gente, de aterrizar sus ideas. Fue ahí la escriba oficial y la verdad que sin la coordinación de Mirta de estas mesas de trabajo, pues este trabajo nos hubiera llevado mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Mirta, por todo el apoyo. Para ello, muchísimas, muchísimas gracias. Y solo quiero hacer mención a algunas de las personas que estuvieron participando en este plan, porque al final la autoría no es solo de Cuamex, y sobre todo es un documento de la comunidad de personas con discapacidad, y sobre todo es un documento de trabajo para todas y todos. Algunas de las personas que estuvieron participando es Carmen Jordán, Ernesto Rosas y Gabriela Martínez de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFEAC. Muchísimas gracias a Gaby, Ernesto y a Carmen. También nos estuvo apoyando muchísimo, evidentemente, en el componente de accesibilidad, Laura Lisbeth Bermejo Molina de Libre Acceso AC, que seguro más tardecito llegará. Muchísimas gracias a Libre Acceso. También de nuestras organizaciones coaligadas, Camerina Robles y Eduardo Hernández, del Organismo Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual IAP. Paola Trujillo, Oaxaca, de Iluminemos por el Autismo, con sede en Chihuahua, que estuvo ahí apoyándonos fuertemente. Ustedes ya la vieron, ya la conocieron, estuvo aquí arriba con nosotros Nancy Martínez Cerón. Ella es voluntaria de nuestra organización Vospro Salud Mental. Muchísimas gracias, Nancy, por todos tus aportes. También agradecer muy, muy en especial, otra mención honorífica, debo de ser honesto, a mi querido Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es experto independiente en accesibilidad, inclusión y derechos humanos. Les cuento el chisme, cuando inició a trabajar en el Plan Nacional, todavía pertenecía a las filas del gobierno estatal, pero pese a ello, acabó su cargo, pero él siguió muy comprometido con los trabajos del Plan Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, creo que ya me movieron la presentación. Si me la vuelven a poner, todavía me falta una diapositiva. Ya estoy acabando. Rápidamente ya los voy a mencionar. Marta Elena Ramírez Moguel, de Perkins, para México. Lisbeth Prisuela. Liz, muchísimas gracias, de Disability Rights International. Raúl Montoya, de Colectivo Chucán. Alma Cristina Treviño, que aquí hay una representante de la red de Chihuahua, que también nos estuvo apoyando. María del Carmen Mazarrasa, que no podíamos hacer este trabajo sin ti. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Armando Hernández Cruz, de la organización Soy Asperger. Y Paola Guerrero, de Entrale. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y rápidamente decirles que este plan, pues como el objetivo es que lo aplique el gobierno, pues le teníamos que involucrar. Y por ello es que una vez avanzado los trabajos del Plan Nacional, se entregaron sobre todo a los institutos con quienes hemos tenido mayor alianza en los últimos dos foros. Y de verdad agradecerle mucho a Ruth López, de Ciudad de México, de la Indiscapacidad. A María Teresa Vaqueiro, de Yucatán. A José Grimaldo Colmenero, de Guanajuato. Y Arely Fuentes, del Estado de México, quienes fueron los primeros lectores de este plan. Y que todavía tenemos tarea pendiente, no se les olvide. ¿Ok? Entonces yo ya estoy en mi plan de maestro, que nos faltan todavía tareas con los institutos. Pero de eso se trata. De que no bajemos la guardia, que hagamos un frente común. Y sobre todo, hoy más que nunca, necesitamos hacer una alianza, una sinergia de sociedad civil. No nos podemos quedar atrás. No nos pueden invisibilizar. Necesitamos algo más que una pensión para el bienestar. Está muy bien. Se las agradecemos. Pero queremos verdaderas políticas fundamentadas en derechos humanos. Y que podamos cumplir esas 78 recomendaciones que nos dio el comité. El desafío no es menor. Más tarde seguiremos trabajando. Y ahora le voy a dar el paso también a otras expertas y expertos. Que nos darán algunas reflexiones de por qué es importante tener este tipo de planes. Pues a nombre de la Coalición México y de nuestra Asamblea General de Presidentas y Presidentes, muchísimas gracias por el espacio. Y pues les invitamos, como dice Javier Quijano, a sumarse con nosotros siempre en este movimiento por la inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención a nuestro distinguido ponente y solicitamos a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, haga la entrega de la constancia de participación. Es así como despedimos la intervención de nuestro distinguido invitado, no sin antes agradecer su participación. Enseguida, daremos inicio al panel de expertas, importancia de los planes nacionales para la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias. 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 Para continuar con el desarrollo de esta actividad, damos inicio al panel de expertas, importancia de los planes nacionales para la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ese efecto, agradecemos la presencia de nuestras distinguidas invitadas. Nos acompañan en el desarrollo de este panel Roxana Pacheco Martínez, presidenta de FINDESI, FINDED IAC y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Iris Aidee Rojas Recalde, asesora en Género, oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, quien nos acompaña vía remota a través de la plataforma digital. Para dar inicio, agradecemos la participación de Roxana Pacheco Martínez, quien moderará el desarrollo de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra querida Amalia Gamio, quien estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad en Salamanca, España. Ha presentado disertaciones sobre temas de discapacidad en simposios de las organizaciones de la sociedad civil, en universidades nacionales e internacionales, en las cámaras legislativas y secretarías de México, en diversos medios de comunicación, así como en diferentes foros nacionales e internacionales. Ha laborado como titular de los sectores de los derechos de las personas con discapacidad en el IMSS, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el CONAPRED. Participó desde 2002 y hasta su aprobación por la Asamblea General como parte de la Delegación de México en el Comité Ad-Hoc, que elaboró el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Durante 2007, como experta independiente, fue integrante del Comité Interamericano para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y como experta independiente fue miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas en el periodo 2019-2022, cuando fue relatora y vicepresidenta. Fue reelecta como miembro para el periodo 2023 a 2026 y actualmente continúa como vicepresidenta. Bienvenida de nuevo, Amalia. Es toda una autoridad en la materia. Presentaremos también a Iris Aider Rojas Recalde, que es asesora en género en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, que ya es abogada y notaría especialista en políticas públicas con énfasis en niñez y adolescencia por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay. Tiene máster en democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares, España. Doctorando por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Desde julio del 2018 se desempeña como asesora en temas de género, objetivos de desarrollo sostenible, personas con discapacidad y mecanismos de derechos humanos en OACN, organización, bueno, no sé qué, de Honduras. Desde el 2010 ha trabajado por OACNHUDH, que es Honduras, desempeñando diversas funciones, entre ellas consultora oficial nacional de derechos humanos, oficial a cargo en la Oficina Regional de América del Sur, sección Paraguay oficial de derechos humanos en OACN, organización, bueno, no sé qué, de Honduras, desde el 2010... Perdón, se está metiendo el ruido de la C-A-N-H-U... Plan Nacional de Derechos Humanos de Honduras, las recomendaciones y la Agenda Nacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, cooperación técnica a la coalición contra la impunidad para la construcción de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de 2021 a 2022, cooperación técnica a la mesa de interlocución para la revisión de la Ley de Equidad y Desarrollo para las Personas con Discapacidad de 2022 a 2023, entre otros. Ha coordinado la cooperación técnica por parte de la OACNUDH de Paraguay en los siguientes procesos, Plan Nacional de Derechos Humanos en 2011, Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2012, Plan de Acción Derecho a la Salud 2012, Derecho a la Educación 2013, Indicadores de Derecho a un Juicio Justo 2013, Las Recomendaciones del CIMORE 2013 y versión CIMORE H Plus 2017, Programa de Formación para la Red de Puntos Focales del CIMORE Paraguay 2017. Además, acompañó técnicamente a varios países de América del Sur en el desarrollo de temas como sistemas de seguimiento a las recomendaciones y red de trabajo interinstitucional, junto con procesos de elaboración de planes de acción en derechos humanos y procesos de cooperación en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Ha ocupado diversos cargos en la función pública de 1997 a 2010 y el último de ellos como Directora General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en Paraguay, responsable de la creación de la propuesta de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y su plan de acción. Un fuerte aplauso también para ella, por favor. Y bueno, me permito dejarles en manos de nuestras expertas para que ellas puedan construir este diálogo para el beneficio de nuestro colectivo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, buenos días a todas. Yo quiero primero que nada decir la importancia de lo que está sucediendo hoy. Es decir, la firma primero de este compromiso con los empresarios para la inclusión laboral de las personas con discapacidad es fundamental. Como ya dije antes, tienen que leer y revisar la observación general número 8 sobre el artículo 27 que se refiere al trabajo y al empleo, porque ahí vienen todos los elementos necesarios para aplicar este artículo tan importante. Otra de las cosas importantísimas fue este, como le están llamando, plan para la aplicación de la convención. Efectivamente, hace 15 años que entró en vigor esta convención. Realmente ya deberíamos de estar mucho más avanzados. Desde luego, quiero comentarles que no es solamente nuestro país. En términos generales, todos los países tienen claroscuros. Es decir, hay avance en algunos artículos, hay retroceso en otros. En términos generales, en México tenemos un enorme avance y seguramente ustedes lo saben. Hace unos días se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Civiles y toda la sociedad civil estuvo ahí. Fue un gran empuje que dio la sociedad civil, sin gentes como Ernesto Rosas, como Carlos Ríos, como una cantidad de abogados, porque además son gente muy capacitada en la legislación nacional e internacional. No se hubiera logrado lo que se logró. Ya no más interdicción, ya no más tutela para las personas con discapacidad. Eso es un logro fantástico. Nada más que, claro, ahora tenemos que hacerle marcaje personal. Es decir, hay que primero que se apruebe, que se publique, y luego que se lleve a cabo. Pero no solo de una manera, es decir, no se trata de quitar la tutela y se acabó, ¿no? Ya que vamos a dejar ahí solo a personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Para eso existen las ayudas y las salvaguardas que vienen perfectamente contempladas. Otra vez recordamos la observación general número uno para el artículo 12 de la convención que habla de cómo aplicar esas salvaguardas y todas esas ayudas que requieren las personas. Pero esas salvaguardas y esas ayudas no son para sustituir al tutor, que tiene que quedar muy claro a los legisladores, perdón, a los que ejercen la justicia. Esas salvaguardas son para que la persona con discapacidad y esas ayudas puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí puede haber una confusión enorme de, pues nada más vamos a sustituir al tutor. No. Ahí tiene que quedar muy claro que es para eso. Entonces, el hecho de que se esté firmando un documento entre todos ustedes para realmente la aplicación de la convención es un enorme compromiso, pero es un gran avance. Porque decíamos, si México fue quien propuso la convención, deberíamos de ser el primer país en que ha aplicado e implementado la convención. Desafortunadamente no es así, tampoco, como dice Guillermo, hay que verlo de forma optimista y como un área de oportunidad, por supuesto, esto que es un logro enorme del nuevo Código Civil, y empujar, por ejemplo, en la parte de la educación. Todavía seguimos mandando a los niños y niñas con discapacidad a la educación especial. En todo el mundo, eh, quiero decirles. Entonces, ese es un punto que no se ha entendido, que no se ha comprendido, que se sigue teniendo temor, que se sigue pensando que solamente es poner a un niño con discapacidad en un aula y ya no, es lo mismo que la eliminación de la tutela. Requiere de apoyos, de salvaguardas, y requiere de planes de estudio muy específicos para que este niño con discapacidad, con ayuda de los maestros de educación especial, pero en el aula regular, pueda incluirse. Esa es una falta que tenemos en todo el mundo. Entonces, ahora hay que, no sé si saben, pero ya se dio la segunda recomendación a México, acaba de salir, quizás ustedes recordarán la primera, que fue para Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad intelectual, que le fueron violadas su debido proceso, y bueno, el Estado mexicano tuvo que disculparse públicamente con él. Bueno, acaba de salir la segunda recomendación del Comité a México, y ahora justamente se trata de un caso de no inclusión educativa. Entonces, tenemos que difundir esa recomendación para que todo mundo la conozca y para usarla, primero, para que se cumpla, y segundo, porque es una herramienta, estas recomendaciones del Comité son una herramienta que tenemos que difundir ante la menor provocación, en cualquier medio, en cualquier, digamos, en nuestras páginas, en todos lados hay que poner estas recomendaciones y decir que se tienen que cumplir. Bien, yo quería también hablar, nada más que esto me llevaría más tiempo, pero lo voy a decir muy brevemente, sobre las guías de desinstitucionalización, que también se aprobaron el año pasado en el Comité. ¿Por qué son importantes? Porque se refieren a el artículo 19, que es el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. Como ven, este artículo va de la mano con la igualdad ante la ley. Si no tenemos reconocimiento ante la ley, es muy difícil que podamos vivir de forma independiente y ser incluidos en la comunidad. Y qué pasó con esta, por qué se decidió, por qué nos decidimos hacer. Bueno, aquí nada más menciono la importancia de los artículos 12, que ya lo dije hablando del Código de Procedimientos Civiles de México, del 13, que es el acceso a la justicia, y del 19, como les decía, es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y entonces, bien, el Comité había venido observando que no se estaba cumpliendo el artículo 19 ni el 12, ya bueno, ya tenemos un avance en México, pero seguían las personas con discapacidad psicosocial e intelectual institucionalizadas. Esto no ha cambiado en México. Disability Rights International, Human Rights International, han hecho sendos estudios en donde se muestra que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que están institucionalizadas, se les están violando sus derechos de una forma verdaderamente atroz, verdaderamente increíble para el siglo XXI. Entonces, tanto eso, tanto la pandemia que nos mostró cómo había altas tasas de contagio y muerte en estas personas que se encontraban en instituciones, cómo las guerras, los terremotos, llevó al Comité a considerar la necesidad de formar un grupo sobre desinstitucionalización. ¿Y qué hizo el Comité? Como primer paso, consultar a las personas con discapacidad, como dice el artículo 4.3 de la Convención, nada de nosotros y nosotros, hicimos una consulta en siete regiones del mundo, más de 500 personas participaron en esta consulta, muchas de México, Ernesto lo recuerda, también Chucán lo recuerda, creo, ¿no? No sé si ustedes también participaron. Es decir, hubo lo que debe de haber, la consulta a las personas con discapacidad. Entonces, como digo aquí, en un claro ejemplo de seguimiento al mandato del artículo 4.3 y su observación general número 7, se consultó a las personas con discapacidad, se obtuvieron valiosísimas aportaciones, todo lo que nos dijeron fue importantísimo, y la coalición global y universidades de México, por aquí hay ninguna persona que participó, y de Inglaterra, prestaron una valiosa ayuda a la elaboración de estas guías de desinstitucionalización. Cada nuevo borrador se sometió a consulta de las organizaciones de personas con discapacidad. Esto es lo que deben de hacer todos los estados parte. Si van a hacer una ley, no deben de presentarles un borrador a las personas con discapacidad, no. Desde el día cero se debe de consultar, como hicimos nosotros. Nosotros no teníamos ningún borrador. Primero consultamos a las siete regiones, y con esa consulta hicimos el primer borrador, y con el primer borrador lo pusimos a consulta. Y así, cada borrador se fue poniendo a consulta. Entonces, fue un arduo trabajo de dos años y medio, que culminó apenas el pasado 9 de septiembre, en que se aprobaron las guías de desinstitucionalización. Por cierto, este año vamos a tener en el comité una celebración por el año de entrada en vigor de la convención. Ya van a ver la convocatoria para que participen personas con discapacidad, sobrevivientes de la psiquiatría, estados parte que quieran demostrar cómo han avanzado en las guías. Entonces, a ver, ¿qué tenemos ahora para esto? Tenemos el artículo 12 y su observación general número 1. Tenemos el artículo 19 y su observación general número 5. Tenemos el artículo 14, que también es muy importante, porque evita que se... Es decir, se refiere a la libertad de las personas. Cuando están institucionalizadas, no están en libertad. Y también tienen sus directrices. Esas directrices dicen algo muy importante. Casi todos los estados parte, nos dicen como pretexto para internar a una persona con discapacidad. No, es que es por su seguridad y la de los demás. No, nada de eso. Está contemplado en las directrices que no es una razón para institucionalizar. Entonces, son un conjunto de herramientas que están a disposición de los estados parte para iniciar inmediatamente el proceso de devolver a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual su dignidad como seres humanos, su autonomía y su capacidad para decidir por sí mismas en las decisiones que les concierne. Y como no tengo mucho tiempo, nada más, perdón, les voy a hablar en general lo que contienen estas guías. Tienen el objeto de qué se trata, ¿no? O sea, en realidad lo que nos dicen es que complementan la observación general número 5 del artículo 12, las directrices del artículo 14, y nos habla del deber de los estados de poner fin a la institucionalización. Es decir, no es una concesión graciosa por parte de los estados, es un deber de poner fin a la institucionalización. ¿Qué hago? Nos habla de los elementos para los procesos de desinstitucionalización, porque, insisto, así como hablamos del artículo 12 que requiere salvaguardias y apoyos y la inclusión educativa requiere también de un plan de estudios específico, individualizado y de apoyo de los maestros de educación especial en el aura regular, bueno, lo mismo la desinstitucionalización es un proceso. No vamos a sacar a las personas de los psiquiátricos y a ponerlas en la calle, ¿verdad? Eso es impensable. Entonces, aquí en esas guías se proporcionan definiciones claras de qué es la institucionalización para que se entienda que todas esas casas pequeñas que luego hacen algunos estados parte, como Hungría, que ha hecho un montón de casas grupales con poca gente, siguen siendo instituciones y que no están permitidas por la convención. Entonces, nos habla del respeto de las personas a elegir dónde quieren vivir. Y algo muy importante, de los apoyos comunitarios. O sea, mientras la persona con discapacidad no tenga accesibilidad para moverse en su comunidad, pero además no tenga un perrovía, como el que estamos viendo ahí tan bonito, no tenga un intérprete de lengua de señas, o no tenga un asistente personal, que es una figura importantísima para las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, no se va a poder incluir en la comunidad. Y de la asignación de fondos y recursos. Porque nada de esto se puede hacer sin recursos. O sea, hay mucha buena voluntad, que bueno, pero se necesitan recursos. Y los estados tienen que entenderlo. De viviendas accesibles, porque no vamos a poner a la gente nada más en la calle. Y algo importantísimo, la participación de las personas con discapacidad en este proceso de desinstitucionalización. También habla de la interseccionalidad, que eso lo tenemos contemplado en toda la convención. Porque las personas con discapacidad son mujeres, son ancianos, son niños y niñas, son personas LGBTI, son cualquier tipo de ser humano, es una persona con discapacidad. Así que siempre hay que pensar en la interseccionalidad. Nos habla específicamente de mujeres y niñas con discapacidad. Y porque sabemos que son, desafortunadamente, a quienes más se les violan sus derechos. Nos habla de niños y adolescentes con discapacidad y de personas mayores con discapacidad. Y algo muy importante, de marcos legales y políticos. Otra vez, mientras no se eliminen todas esas leyes que permiten la institucionalización forzada, la medicalización forzada, todo lo que va en contra de la voluntad de las personas con discapacidad, no vamos a poder avanzar en esto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el entorno jurídico, las estrategias y planes de desinstitucionalización, servicios y redes de apoyos comunitarios inclusivos. Aquí también hay muchos organismos importantísimos de la sociedad civil que están haciendo su parte como apoyo de pares. Es decir, tenemos Orgullo Loco, tenemos varias organizaciones de la sociedad civil. Aquí, por favor, levanta la mano y dinos un poco. Nada más dinos el nombre de tu organización. Que apoya a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Porque ya está reconocido por la convención que el apoyo entre pares es fundamental. No solamente por especialistas. Hay que dejar de medicalizar la discapacidad psicosocial e intelectual. Así que las redes de apoyo son fundamentales. Y, bueno, ya decíamos el acceso a los servicios generales. Es decir, para ir al banco, para ir al súper, para ir a cualquier lado, tiene que haber accesibilidad. Entonces, y con esto ya casi termino, tenemos estos últimos capítulos que son fundamentales y que quiero hacer énfasis. Primero, la desinstitucionalización de emergencia. Es decir, en situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, incluidas las situaciones de conflictos. ¿Por qué este capítulo tan importante? Porque, como les decía antes, nos dimos cuenta durante la pandemia cómo salían los médicos, las enfermeras o los cuidadores, porque les decían que se fueran a su casa, y dejaron solas a las personas con discapacidad intelectual. Sin medicación, sin avisarles qué estaba pasando, sin información. Por eso hubo esas tasas altas de muerte y contagio. Y con la guerra de Ucrania fue terrible. Se quedaron sin agua, se quedaron encerradas, literalmente murieron ahí encerrados, sin personal, sin nadie que les avisara que iba a haber una bomba. Fue algo tremendo. Por eso pudimos poner este capítulo sobre desinstitucionalización en situaciones de emergencia, conflictos armados, emergencias sanitarias como las pandemias. Otra cosa muy importante, que solamente se pensaba que era para los países que habían estado en guerra, y que son los recursos, reparaciones y compensaciones. Ya se reconoce que las personas con discapacidad que han estado en instituciones les han sido violados colectivamente sus derechos. Entonces, requieren de justicia restaurativa, como los pueblos que han sido violados sus derechos en masa en las guerras. Igual se está comparando a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Por eso, en estas guías está contemplado el resarcimiento, el castigo a quienes hayan violado sus derechos. Toda esta compensación, eso es fantástico, que exista por primera vez, que se reconozca que requieren de compensación y de restitución, y de que se les pida perdón. Y bueno, algo muy importante son los datos desglosados, el seguimiento, porque es algo que no hacemos en México y en muchos países. Introducimos algo y lo dejamos ahí, y luego se queda atorado, o desaparece como el Instituto de Tlaxcala, ¿verdad? Y la cooperación internacional. Hemos visto que muy poco se emplea la cooperación internacional para los programas de discapacidad. Entonces, creo que con eso termino. Ya esta es mi última diapositiva. Gobierno, sociedad civil de personas con discapacidad, academia, sector privado, todos y todas estamos frente a la obligación y al reto de la implementación inmediata y del conocimiento de estas guías. A 15 años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ya no hay más tiempo. Ya no podemos decir luego, mañana, es ahora o nunca. Y no es posible seguir dejando atrás a este importante colectivo de ciudadanas y ciudadanos. Finalizo diciendo que nada de las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, y volviendo a felicitar a Ruth, a Cuamex, por estas importantes firmas de proyectos, de convenios, porque tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte aplauso, démosle a nuestra querida Amalia, que es vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y yo aquí nada más dejo una reflexión. ¿Cómo hacemos para que nuestros gobernantes de los más altos niveles tengan la voluntad política para destinar todos los recursos que se requieren para implementar la convención? Porque en teoría es un instrumento muy, que en su día fue innovador, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que desde arriba digan, va la convención, van los recursos para este colectivo? ¿Cómo le hacemos? Nada más lo dejo aquí. Muchas gracias, mi querida Amalia. Y damos pie a la maestra Iris Aide Rojas, alcalde, nuestra asesora, bueno, asesora en género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Adelante, Iris. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿No se escucha? Ya. Ya. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Coalición de México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada. Felicitarles por el trabajo que vienen realizando. Además de tocarme un tema que he trabajado, que me gusta muchísimo y que ya van varios años y varios procesos que me gustaría compartirles. Y es un gusto también estar con la experta del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad y tener la oportunidad de compartir esta información que me parece interesante, relevante, y espero que también para todas las personas que están en el evento pudieran servirles. Cuando recibí la invitación y hablaban de justamente ese proceso de construcción de política pública y me pidieron destacar la importancia de el porqué trabajar en la construcción de un plan que se enmarca dentro de una política o entraría dentro de la categoría de políticas públicas, decidí compartirles a ustedes una presentación que es una combinación de elementos técnicos asociados con experiencias concretas de implementación de la metodología que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha desarrollado a nivel global. Las siglas OACNUD son las siglas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, tengo una presentación que me gustaría compartirles. Entonces, aquí unos segundos. Necesitaría que me puedan confirmar cuando la presentación se proyecte. Ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, el tiempo es corto. Me encantaría compartir con mucho detalle. No va a ser posible en esta ocasión, pero sí al menos principales elementos que tienen que ver con experiencias de planes de construcción en materia de derechos humanos, incluyendo la elaboración de un plan nacional de acción en derechos humanos por los derechos de las personas con discapacidad, que me tocó la oportunidad de coordinar desde la Oficina de OACNUD en Paraguay y que concluyó con una política pública traducida a través de un plan en acción de derechos humanos que sigue vigente. Entonces, voy a hacerla como había mencionado. Voy a hablar de las fases de ese proceso de elaboración, pero no desde lo teórico, sino que desde lo práctico, trayendo elementos que permiten contextualizar estos procesos y algunas buenas prácticas. Cuando desde la Oficina del Alto Comisionado se recibió cooperación técnica para acompañar procesos participativos de elaboración de planes de acción en materia de derechos humanos, incluyendo, como ya lo había mencionado, el de las personas con discapacidad, trabajamos en un proceso de contextualización desarrollando una metodología que hablaba de la elaboración de estos planes por fases. Entonces, arrancamos estos procesos con la fase preparatoria y voy a ir compartiéndoles algunos elementos en las siguientes diapositivas. Hablamos de una fase de desarrollo, hablamos de una fase de vigilancia y evaluación, y luego, como resultado de esto, unas conclusiones. Entonces, ese sería el desarrollo de los contenidos que quiero abordar de manera sintética. Bueno, muchos de ustedes seguramente saben que el tema de la importancia de la necesidad de que los estados trabajen en la promoción y protección de los derechos humanos y elaboren planes concretos, planes nacionales, surge de la Conferencia Mundial en Viena, estamos hablando de 1993, donde específicamente se habla de la necesidad y se recomienda a los estados, y aquí hablamos de los estados, que va más allá del poder, de un poder del estado o del poder ejecutivo, hablamos del legislativo y del judicial también, en involucrarse en trabajar estos planes. Entonces, a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, empieza el desarrollo de lo que es conocido como planes de acción en derechos humanos, y que también incluye, en algunas experiencias específicas, los planes de acción por los derechos de las personas con discapacidad. Estos planes, y parte del contenido que me pidieron abordar es cuál es la importancia de estos planes. Estos planes de acción están orientados a la acción, o deben estar orientados a la acción. ¿Por qué? Porque identifica principalmente, a partir del contexto nacional, cuáles son los problemas que se deben superar. Se identifica cuáles son las medidas que se tomarán, que se deben tomar, cuáles se van a priorizar en razón del tiempo, en razón de recursos, y aquí es importante, no en razón a importancia, no es así, sino que a la planificación gubernamental estatal. ¿Cuáles son los objetivos? Y son estos objetivos alcanzables. Eso forma parte de lo que es un plan de acción en derechos humanos, en derechos de las personas con discapacidad. Se identifica, una vez que se identifica cuál es la situación o el problema que hay que superar, ¿quién debe emprender la acción? ¿Qué actor estatal es el responsable de avanzar? ¿Y cuáles son los plazos establecidos en esa planificación estratégica de la hoja de ruta que va a seguir un Estado? Y en este caso, por ejemplo, para armonizar todo lo que tiene que ver con las medidas a nivel legislativo, a nivel nacional, a nivel de decretos administrativos, a nivel de planes, programas y proyectos y presupuesto para que estos tengan enfoque de derechos humanos y respondan a ese proceso de armonización a partir de la Convención, y en este caso, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo también otros de los nueve tratados, de los ocho tratados internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, centrándose, obviamente, cuando hablamos de un plan de discapacidad, en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que guía y orienta todo este proceso al momento de hablar de un plan de acción. ¿Cómo desarrollar este plan de acción para que efectivamente cumpla con esos objetivos que estuvimos hablando con esos temas prioritarios que deben recoger el plan? Entonces, volvemos a lo que plantea la metodología y la experiencia práctica. Establecer fases para la elaboración de los planes de acción. La fase preparatoria, una fase de desarrollo, que les voy a dar algunos elementos, una fase de ejecución, una fase que tiene que ver con la vigilancia, una vez que el plan está avanzado y la fase de evolución. ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Derechos Humanos? ¿Y quiénes forman parte de ese proceso de construcción? Son los elementos claves que llevan finalmente a que ese plan pueda traspasar administraciones concretas y pueda proyectarse a un nivel de implementación, cumpliendo esos plazos que el mismo plan puede traer. Es necesario involucrar a diferentes actores, poderes del Estado, poder ejecutivo, ministerios, secretarías de Estado, poder legislativo, poder judicial, en relación a todas las acciones que se deben desarrollar para avanzar en el cumplimiento, en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos es un actor clave durante la fase preparatoria y a lo largo del proceso. Miembros y organizaciones de derechos humanos, organizaciones de y para, por los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones especializadas en ciertos temas, en ciertas temáticas, miembros representativos de grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones comunitarias, organizaciones de base. hablamos también de organizaciones sindicales, de grupos profesionales, asociaciones de profesores, de maestras, abogadas, abogados, periodistas, academia, medios de comunicación y sector privado. Esos son algunos de los actores que pueden estar vinculados a la fase preparatoria. Habían hablado en algún momento en una de las presentaciones anteriores que la responsabilidad de los estados al momento de avanzar en la implementación de la convención y también utilizando o apoyándose en las recomendaciones que han emitido los órganos de tratados, aquellos procedimientos especiales o mecanismos como el examen periódico universal, son elementos que son traídos en este proceso. Voy a ir avanzando un poquito más rápido, le pido disculpas al intérprete si voy muy rápido. Consensos para la puesta en marcha. Este es un elemento clave. Hablamos de que el proceso involucra a varios actores, involucra a varios actores para que el plan tenga realmente una fuerza y se proyecte en un periodo de plazo razonable y que cumpla con sus objetivos, necesariamente debe haber un acuerdo. Ese acuerdo implica que los poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil tomen esa decisión de elaborar un plan, designen, y aquí es necesario revisar a nivel de estructura gubernamental, quién va a ser el punto focal del proceso. Alguna institución rectora en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Podría ser un ejemplo, una red institucional que da seguimiento a las recomendaciones podría ser otro ejemplo. Y aquí es necesario mirar hacia adentro de cómo efectivamente está estructurado el Estado, sea de manera federal o no, para avanzar en la construcción de estos planes. Elaborar esa propuesta de construcción del plan por fases, difundir el proceso, habían hablado de la participación, efectivamente es necesario difundir el proceso, y acá un elemento clave, definir el Comité de Coordinación Nacional. Este comité, y aquí es importante, que si bien conforman un montón de organizaciones, de instituciones estatales, es importante que se garantice la participación efectiva de las organizaciones de y para los derechos de las personas con discapacidad durante todo el proceso. Y no solamente en procesos de consulta o espacios de consulta, sino en los momentos de decisión y de construcción de esos insumos que forman parte del plan. Este comité, como ya lo había dicho, representado por diversos actores, puede estar incluida la comunidad internacional, puede estar incluida, por ejemplo, el alto comisionado, como se ha hecho en procesos que me tocó participar, tanto en cooperación técnica y también como acompañando todo el proceso y efectivamente conectando a las partes cuando hay esa necesidad de consenso para la discusión, siempre en base a la convención, siempre en base a los derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos del cual el Estado es parte. Se pueden crear grupos de trabajo, efectivamente grupos de discusión, esos grupos de discusión posteriormente elevan todas las discusiones, los insumos a nivel de este comité, que sería como un comité de decisión, más de decisión y de dinamizar el proceso en su conjunto. Este comité puede tener diversas responsabilidades, la contextualización, hacer un estudio de referencia o un documento diagnóstico. Hablamos de este comité con la participación de las organizaciones de, para los derechos de las personas con discapacidad, asegurando la participación efectiva y que las organizaciones a su vez puedan llevar todas esas discusiones y puedan bajar y descentralizar la información para que la información de cómo se avanza en ese proceso sea de conocimiento para todo el sector. Una vez que el plan esté construido, se debe difundir el plan y debe existir mecanismos de supervisión. Voy a ir más rápido. Espacios de consulta son graves. Efectivamente, asegurar la participación durante todas las fases del proceso y todo el proceso. En la fase de desarrollo, y aquí es importante porque se parte de estas experiencias y como para que todo el proceso tenga mucho más fuerza, hablamos de un documento diagnóstico. El documento diagnóstico identifica situaciones de contexto, presta atención, muy especialmente en el caso de las personas con discapacidad, a lo que tiene que ver con el acceso, protección, garantía de los derechos. Y se plantea toda esta necesidad de trabajar en un documento que identifique marco legislativo, políticas vigentes, retos, desafíos, recomendaciones que ha recibido el Estado en relación a los derechos de las personas con discapacidad, tomando, por ejemplo, la misma estructura que plantea la convención. Ese es un ejemplo. Las consultas de ese mismo diagnóstico deben ser consultadas. No solamente queda a nivel de comité coordinador y las organizaciones que ahí se encuentran representando a los diversos sectores o a los diferentes tipos de discapacidad, sino que eso baja y debe bajar a espacios de consulta. La elaboración del plan plantea plazos, como yo les había mencionado en la primera parte, irresponsables. Y por sobre todo, la definición clara de cuál va a ser el estatus legal de ese plan, cuál va a ser la proyección más allá de una administración o de una gestión. Entonces, el estatus legal es algo clave. Y asociado con esto, los presupuestos. Estos son algunos elementos, no voy a profundizarlos, que tienen que ver con el documento diagnóstico. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los problemas de derechos humanos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué meta se plantea? Y luego, la definición de la misma estructura del plan. Consultas formales, informales, vinculación con otras actividades de planificación nacional. Esto es sumamente clave. ¿Cómo se proyecta el Estado a nivel de políticas, programas y planes de desarrollo? De desarrollo o de inclusión social o planes de erradicación de la pobreza. Todo lo que tiene que ver con desarrollo tiene que necesariamente ser traído al plan y tiene que ser discutido. Así como las políticas sectoriales, focalizadas en ciertas poblaciones, justamente para, a partir de este ejercicio, revisar cuál es el enfoque de las políticas que a la fecha siguen vigentes. ¿Tienen enfoque de derechos? ¿No tienen? ¿Qué es necesario incorporar? ¿Cómo eso se relaciona o se asocia con las recomendaciones dadas por el comité? Por ejemplo, en relación a la hoja de ruta que podría seguir el Estado para avanzar en la implementación de la convención. Ustedes comentaban un ejercicio que lo tienen ya realizado. Tienen un borrador de plan. El plan tiene, de lo que pude escuchar, en la parte que me incorporé, tiene ejes, tiene temas específicos, objetivos, líneas de acción. Plazos, instituciones responsables, tiene indicadores o tendría indicadores. Son preguntas que yo les voy dejando que van a permitir fortalecer un plan. No solamente en su proceso de implementación, sino que en el proceso de monitoreo y evaluación. Entonces, esto es, como les decía, tiene que tener su propio mecanismo de vigilancia. Este mecanismo de vigilancia tiene que asegurar, efectivamente, que las personas con discapacidad, las organizaciones de y para por los derechos de las personas con discapacidad, participen en este proceso. Tiene que tener, en base a los plazos, en base a responsables, indicadores y, por sobre todo, los espacios de diálogo que deben mantenerse al momento de la implementación del plan. Bueno, voy terminando porque sé que ya estoy sobre mi tiempo. Decirle que en los procesos que me tocó acompañar, luego de que el plan haya sido finalizado, o antes de finalizar, los consensos ya estaban acordados para el desarrollo de indicadores de derechos humanos. Y aquí coloco indicadores de derechos humanos dos puntos. Indicadores por los derechos de las personas con discapacidad. En el 2016-15 empezamos en Paraguay a trabajar un set de indicadores de derechos de las personas con discapacidad que luego retoma en un ejercicio nuestra sede en Ginebra con el apoyo de la Unión Europea y hoy está a disposición de todos los estados este set de indicadores de derechos humanos que asocia y vincula con la Agenda de Desarrollo Sostenible y que completa y amplía un set de indicadores tomando como una de las experiencias este proceso que les comenté, el de Paraguay. El Paraguay pasó por un proceso de contextualización de esta metodología. Las organizaciones de, para y por los derechos de las personas con discapacidad que formaban a su vez parte de un comité intergubernamental tomó el liderazgo para empujar este proceso y llamó e involucró a otros actores. Es una experiencia que fue desarrollada con cooperación de la oficina y que está puesta a disposición y que parte de algunos elementos que yo mencioné de manera muy breve son los recogidos en esta experiencia de construcción del plan. Estos indicadores recogen la metodología de la oficina del alto comisionado, tres tipos de indicadores, indicadores estructurales, de proceso y de resultado. Los indicadores estructurales justamente se plantean cuál es el marco normativo existente, cuáles son las políticas, los planes y programas vigentes. Revisa estos marcos nacionales, constitucionales, legales, a partir de la convención. Identifica cuáles son las reformas, los ajustes, las adecuaciones que son necesarias, midiendo con una herramienta cualitativa y cuantitativa el avance. Lo de proceso, analiza esos esfuerzos, pero a nivel ya de garantizar los derechos. O sea, cómo se están implementando o qué esfuerzos se están realizando en relación a las políticas públicas. Estas políticas públicas incorporan el enfoque de derechos, quiere decir incorporan la convención, incorporan las observaciones de los diferentes mecanismos de derecho humano, de los órganos de tratado. Cómo incorpora aquellas recomendaciones que sirven como una hoja de ruta. Y luego los indicadores de resultado que miden el impacto, que son más a largo plazo, en relación a respetar, proteger y hacer efectivo los derechos de las personas con discapacidad, como en este caso. Esos elementos están llevados, o esta metodología está llevada a los procesos de construcción de políticas públicas en derechos humanos. Concluyendo, hablamos de que las políticas públicas, los planes específicos, planes de acción, por ejemplo, con los derechos de las personas con discapacidad, orientan al Estado para armonizar, para efectuar esa armonización legislativa a partir de las obligaciones que ha contraído el Estado, a partir de la ratificación de los tratados. Revisa esos programas vigentes estatales, los analiza durante el proceso de diagnóstico, identifica dónde es necesario modificaciones, reformas para incorporar el enfoque de derechos humanos. También promueve la cultura de derechos humanos, eso es un elemento que atraviesa el plan junto con otros derechos específicos. Se revisan marcos jurídicos, son marcos jurídicos fuertes, que es necesario cambiar. El sistema de justicia, cómo está respondiendo, cuáles son las reformas, las adecuaciones necesarias a nivel del sistema de justicia, y lo ayuda a fortalecerse, y finalmente es la mayor protección y garantía de los derechos de todas las personas, y aquí hablamos de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esa sería la conclusión de esta presentación. Sé que el tiempo no nos ayuda, pero considero que el repaso de lo que implica un proceso de construcción de una política, finalmente termina fortaleciendo y armonizando, tanto a nivel de legislación, políticas públicas, y a nivel de fortalecimiento institucional, el accionar del Estado y la proyección a nivel de planificación estratégica, a nivel de planificación en años. Bueno, con esto yo voy cerrando, agradezco una vez más la invitación, creo que me excedí unos minutitos, unos segundos, perdón, así que sin más, quedo pendiente si hay algún comentario, o alguna sugerencia, o intervención. Muchas gracias. Bravo. Demos un fuerte aplauso a la asesora en género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, la maestra Iris Aider Rojas Recalde, que nos ha obsequiado la ruta de trabajo que tenemos que seguir como colectivo y con todos los aliados, aliadas y aliadas a nivel nacional, desde todos los territorios, iniciativa privada, sector público, actores estratégicos, medios, todos, para poder avanzar con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí la pregunta, yo se las voy a lanzar a ustedes, compañeras y compañeros con discapacidad. ¿Tendremos la fuerza para sostenerles esta lucha, este trabajo? ¿Podremos lograr unirnos para avanzar y romper con todas las inercias del sistema, con la manera en que están atomizando y adelgazando el Estado y quitándole funciones para defender nuestros derechos? ¿Tendremos esa capacidad? ¿Podremos hacerlo? Eso, bravo. ¿No los escuché más fuerte? Ok, bravo. Gracias. Gracias, querida Amalia. Gracias. ¿Mandé? Eso, bravo, bravo. Vamos a llenar ese vaso, como nos dice nuestro querido Guillermo de Cuamex, que organizaron este gran evento. Gracias. Agradecemos a nuestra moderadora. Haga la entrega de la constancia de participación a nuestras distinguidas ponentes. Amalia Gamio. Irisa Aidee Rojas Recalde. Se proyecta. Muchas gracias. Solicitamos a la moderadora y a nuestra ponente nos permitan tomar una foto conmemorativa del panel. Gracias. Es así como despedimos la intervención de nuestras distinguidas invitadas. No sin antes agradecer su participación en el desarrollo de este panel. Enseguida daremos inicio al diálogo abierto. Experiencias en la implementación de planes estatales y políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. 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 Ya nos separaron aquí. Gracias. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Con el maricébol? ¿O que no se ve bien una mujer en la comillasta? ¿De Colima? Lo están platicando con la chucha. Maritere le van a cambiar. Le van a cambiar a ese de Maritere. ¿Qué pasa? ¿Listos? ¿Listos? Buenas tardes, les invitamos a ocupar sus lugares. A continuación, daremos inicio al diálogo abierto, experiencias en la implementación en planes estatales y políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad. Para ese efecto, agradecemos la presencia de nuestras y nuestros distinguidos invitados. Nos acompañan en el desarrollo de esta mesa, Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Jorge Alberto Vález Sánchez, director general del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Martín Moreno Fernández, director operativo del Instituto Colimense para la Discapacidad. Arely Libier Fuentes Chávez, directora general del Instituto Mexiquense para la Discapacidad. José Grimaldo Colmenero, director general del Instituto Guanajatense para las Personas con Discapacidad. Micaela Eugenio Márquez, directora general del Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla. María Teresa Vázquez Vaqueiro, directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Miriam García Zamora, directora general del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas. Guillermo Hernández Martínez, coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CUAMEX. Para dar inicio, agradecemos la participación de Guillermo Hernández Martínez, quien moderará el desarrollo de esta mesa y a quien cedemos el uso de la palabra. Ok, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que además están acompañándome aquí a mi lado. En verdad creo que esto, de verdad, de verdad, si es para foto, esto es inédito. Ya tenía mucho que no nos reuníamos, ¿no? Y sobre todo, reunir a estos ocho institutos que existen en el país. Creo que este es un gran, gran logro y este era justo el objetivo de ese sueño cuando pensamos en esta estrategia del foro. Y de verdad, agradecer muchísimo a Ruth, porque de verdad, sin ti no hubiera sido posible que presionaste para que estuvieran todos aquí en lo presencial, que ya nos hacía muchísima falta. Y pues de verdad, darles un agradecimiento a todos los titulares y las titulares de los institutos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Solo si me lo permiten, como un comentario al pie, y yo sé que a lo mejor es como reiterar lo que ya había comentado, lamento muchísimo que nuestra maestra Maricaro en Mazarrasa no esté aquí arriba. Pero creo que tiene muy ganado este lugar al ser la impulsora del primer instituto y me enorgullece tenerte en primera fila. Muchísimas gracias, Maricaro. Gracias. Pues bueno, vamos a dar pie a esta actividad. La intención es hacer una mesa interactiva, plantearles algunas preguntas, que sea muy dinámico, porque además son ocho. Entonces trataremos de que las intervenciones sean concretas, lo más concisas posibles, a efecto de que las y los participantes puedan escuchar la experiencia de estos estados. Creo que además esto nos pone un ejemplo ante la ausencia de una cabeza nacional. Qué mejor que aquí al ladito se hubiera un titular de un Conadis o una titular del Conadis. Lamentablemente no la tenemos, pero aquí tenemos a quienes sí están dando el todo por el todo en las líneas y en las trincheras de trabajo. Algunos ya de algún tiempo, otros son de poca, de poco tiempo, digamos, en la en el puesto como tal, pero sin duda con muchísimas ganas y empuje de empezar a generar acciones. Entonces, en primer lugar, les quiero plantear algunas preguntas. Traigo algunas particular para algunos estados, pero quisiera saber y quien levante la mano aquí va a ser democrático. A través de qué mecanismo política se da cumplimiento a lo dispuesto en la convención en su estado? Yo creo que esto es importante que todas y todos lo respondan a través de qué mecanismo o política se cumple con la convención en sus estados? ¿Quién quiere iniciar? Zacatecas, adelante. Buenas tardes a todos, a cada uno de los presentes y con el permiso del presidente, me da mucho gusto conocerlos. Yo tengo dos años, apenas voy a cumplir dos años en el instituto como cabeza, pero siempre les he dicho no quiero hablar como cabeza del instituto, sino como una persona con discapacidad. La ley general, la ley estatal de Zacatecas nos dice que la persona que está en el puesto del instituto debe ser una persona con discapacidad. Entonces eso aplica algo muy diferente porque vives y sabes lo que la persona o los usuarios están buscando. Es algo diferente. Bueno, aunque no es la pregunta, me gustaría compartir porque es de gran orgullo para mí, siendo de Zacatecas, que Zacatecas cumple mañana 26 años en esta lucha. Desde 1997, como siendo como una comisión estatal para la inclusión de las personas con discapacidad, después duró 16 años así, luego pasó a la como subsecretaría de desarrollo social, pero no funcionó. Sabemos que el instituto debe ser un organismo dependiente, entonces mañana hace seis años que se fue como un instituto para la atención e inclusión a las personas con discapacidad. De manera, es una OPD, un organismo descentralizado, que tenemos autonomía también, entonces poder decidir. Entonces es parte de lo que me gustaría compartir. El señor gobernador, el licenciado de David Monreal Ávila, nos ha indicado que trabajemos de manera transversal entre todas las dependencias. Nosotros como instituto, pues estamos viendo que se vigile y si de verdad se aplica esa transversalidad. No únicamente se apliquen necesidades sobre cualquier dependencia, sino que en verdad se cumpla. Yo considero que tener una inclusión integral es que tengamos una independencia, pero además que nosotros, las personas con discapacidad, no debemos ser espectadores de la vida, sino protagonistas. Algunos podrían ser deportistas, algunos científicos, políticos y demás, o de parte de cultura, pero sí debemos ser protagonistas de esto, poder tener decisión propia. Entonces, de parte de la política que estamos manejando en el instituto es de trabajar de manera transversal, vigilando que se cumplan las indicaciones que nos ha hecho la ONU sobre eso. Entonces, es parte de nuestro trabajo en el instituto. Hacer concientización desde los funcionarios, escuelas, para que tengan esa transversalidad y podamos bajar la información a sus trabajadores y por demás a la sociedad. Entonces, es parte del trabajo desde el Instituto de Zacatecas que trabajemos de manera transversal. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Pues, Grimaldo, ya estás al ladito. Adelante, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, más rápidamente agradeciendo la invitación al Instituto de Guanajuatense para las personas con discapacidad para participar en este tercer foro. La verdad, me da mucho gusto ver la evolución de los foros. En Guanajuato lo hicimos semipresencial, estábamos en pandemia, Yucatán superó y ahora estamos ya viéndonos face to face. La verdad, muy, muy padre. Me describo para las personas ciegas, soy una persona con discapacidad, amputado bilateral, usuario de prótesis, usuario permanente de prótesis y usuario parcial de silla de ruedas también. Pues, en Guanajuato, ¿cómo podría yo compartirles a ustedes que llevamos la política pública a través de política pública? Hace 10 años, el pasado 3 de diciembre, el Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad cumplió 10 años de su creación. Somos una institución descentralizada también, somos creación de ley. El 3 de diciembre del 2012, la legislatura en su momento local modifica la ley de inclusión para atención a personas con discapacidad y, entre otras cosas, se modifica el nombre de la propia ley, que llevaba un nombre chistoso, ¿no? Tenía el nombre de ley estatal para personas con capacidades diferentes. Ese fue el primer logro, ¿no? Se modificó el nombre, ley estatal para atención e inclusión de las personas con discapacidad de Guanajuato. En segundo movimiento de la ley en ese momento, copiándola con Lima, fuimos la segunda entidad federativa que incluimos en los tipos y condición de discapacidad a las personas de talla y peso, haciendo alusión a las personas de talla baja. Y en tercero, justo fue la creación del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad, que surge de la escucha del colectivo. En mi entidad, hemos tenido a bien siempre tener la posibilidad de escuchar, de consensar, de consultar, de preguntar. Y después de un trabajo grande de algunos años atrás, llevábamos ya seis, seis, nueve años, tres legislaturas locales, el colectivo intentando hacer que se nos hiciera ver de una manera más palpable o aún todavía más palpable, porque Guanajuato ha hecho cosas muy interesantes. Ejemplo de ello, la credencia nacional para las personas con discapacidad surgió en Guanajuato. Hoy es un programa federal, o sea, ya había trabajo. Pero desde la creación del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad, surge en la entidad, la instancia, que es la encargada de llevar, de promover la política pública de inclusión. Entonces, a respuesta a tu pregunta, yo diría que en Guanajuato, pues la propia creación del Instituto como tal nos da la posibilidad de decir que estamos haciendo política pública. Y ha avanzado de manera impresionante, y concluyo compartiendo cómo ha sido un tema progresivo. El día de mañana, en nuestra entidad, a las doce y media del día, el señor gobernador presentará un proyecto que es el segundo que hacemos ya en Guanajuato. Anteriormente se llamaba Guanajuato 2030, o sea, cómo mirábamos a Guanajuato en el 2030. Y después de una segunda evaluación, un ejercicio de consulta a sociedad civil organizada en todos los sectores, incluye la sociedad, pero por primera vez en Guanajuato, hoy en este caso ya sería la segunda, porque ya es el segundo documento, el tema de discapacidad, el tema de discapacidad ya es transversal. Se le consultó al colectivo, sociedad civil organizada, y ya estamos en el eje transversal de derechos humanos, y nos preguntaron cómo vemos la discapacidad en el 2050 en Guanajuato. Y ojalá que en algún momento pudieran las otras entidades, los recientes, poder consultarlo, porque es un ejercicio de consulta, de cómo tú en condiciones de discapacidad te ves en el tema educativo, te ves en el tema deportivo, social, recreativo, educativo, legislativo. Estamos haciendo cosas en verdad muy interesantes, que en el segundo momento lo compartiré, pero creo que en Guanajuato la política pública fue justo con la creación del instituto, y hoy ya nos estamos viendo y ya plasmamos cómo nos vamos a ver hasta el 2050. Muchísimas gracias, Grimaldo. Por acá tenemos al titular del Instituto Subcaliforniano. Por favor, adelante, y después le damos la voz a Marité de Yucatán. Gracias, pues sobre todo, felicidades a la concurrencia. Déjenme comentarles, yo tengo ceguera, represento al Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y damos respuesta a estos planes de las convenciones mencionadas, precisamente a través de la creación a mitad de la década pasada, y la creación del instituto en condiciones muy semejantes a las que han comentado los otros. Desafortunadamente, este instituto, que originalmente venía de una dirección en el DIF, pues venía con muy poco apoyo, sigue con poco apoyo, pero se han venido implementando diferentes acciones que tienen que ver también con el trabajo colateral, es decir, la transversalidad tan mencionada, y muy especialmente el poner en práctica varios ejercicios que tienen que ver con sumar varios actores de las propias instituciones hermanas de gobierno o de instituciones públicas de la sociedad para darle fortaleza a nuestra ley. Pero déjenme comentarles que el problema que vivimos en realidad es un problema cultural. Vivimos en una sociedad que tiene, esa sociedad tiene discapacidad. Es una sociedad no normal, tiene discapacidad, tiene obstáculos, tiene actitudes negativas, tiene falta de inclusión, y esa discapacidad hace más difícil nuestras vidas. Y entonces lo que tenemos que hacer es una serie de estrategias que modifiquen ese modelo social en el que nos desempeñamos como país y como Estado. Es decir, tenemos que ver a nuestra sociedad con esa discapacidad para decir, ¿cómo la transformo? Porque en la medida que yo logre una sociedad que no tenga discapacidad, es decir, que no tenga barreras, como por ejemplo las del transporte, como por ejemplo las de la movilidad en las banquetas y en las avenidas, o en los edificios públicos, o en los principales centros comerciales, hospitales, bancos, etc. O bien esas actitudes negativas, muchas veces hasta de los propios padres de personas con discapacidad, y muchas veces de funcionarios y de políticos, y sobre todo el tema de la discriminación y el tema de la no inclusión. En la medida que nuestras acciones van acabando con esa discapacidad de la sociedad, nuestra sociedad se va transformando, porque imaginémonos una sociedad que no tiene barreras. ¿Será mejor o peor? Es decir, si hay transporte adaptado, si hay banquetas libres, si hay espacios públicos inclusivos, ¿es mejor o peor esa sociedad? Obvio que es mejor. Es decir, deja de tener discapacidad. Pero lo mismo sucede con las actitudes. Nosotros hemos notado, bueno, en cada uno de nuestros eventos que realizamos, siempre los empezamos con la actividad cultural o deportiva. Por ejemplo, hace algunos días empezábamos una campaña, una feria del empleo, en donde iba a haber empresarios ofreciendo empleo a personas con discapacidad. Y entonces yo propuse en el comité organizador que tuviéramos antes del protocolo político una actividad cultural con personas con discapacidad. Y se opusieron porque eso iba a hacer mucho ruido, porque iban a robar mucho tiempo y las bocinas iban a sonar y no iban a dejar funcionar a los empresarios entrevistando a las personas en el trabajo que estaban realizando en ese evento, en ese foro. Yo les dije, pues entonces también cancelemos el protocolo político, porque también los funcionarios y políticos que vengan a dar la inauguración de esta feria van a hacer ruido porque van a tomar el micrófono, van a gritar y van a interrumpir a los empresarios. Y no les quedó otra cosa más que aceptar que el evento empezara con una actividad cultural. Y entonces nos dieron 20 minutos y entonces empezamos la actividad con personas que cantan con discapacidad, que bailan, que hacen teatro, etcétera, que dicen poesía. Y pues tramposo que es uno, le digo a una cantante, no sueltes el micrófono y no dejes de cantar hasta que lleguen los políticos y los funcionarios y te oigan. Porque cuando ella se pone a cantar, todos los chicos y chicas, personas con discapacidad, asistentes, son tan emotivos que se ponen a bailar y a cantar porque les encanta. Ustedes saben, a todos esos chicos que están en los camps o en las casas de día y estaba todo el mundo bailando y una fiesta y llegan los políticos y se sorprenden. Y entonces les encanta y dicen, qué bonita fiesta, cómo me encanta. Y entonces descubrimos con ese tipo de acciones que si no le llegamos a los políticos y a los funcionarios y a la sociedad en general, por el corazón, no le llegamos a la mente. Y si no le llegamos a la mente, no le llegamos en sus planes de trabajo y en sus discursos. Y si no estamos en sus discursos, no estamos en sus proyectos y estructura organizacional. Y si no estamos en sus planes de trabajo, no estamos en su presupuesto. Y si no hay presupuesto, es lo que nos está pasando. Y entonces tenemos que transformar entrándole a todos los actores de la sociedad por el corazón, con la concientización, haciéndole saber que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y la vida. Y nos ha funcionado. Y así involucramos al deporte, involucramos a la cultura. Ya corto. Y nos está dando buenos resultados. Actualmente involucramos al turismo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Quisiera ahora pasarle la voz a Marité del IPDI de Yucatán. No, sin antes hacer una muy breve recapitulación de lo que hemos escuchado. Y sobre todo, porque me encantará además escuchar lo que tiene que decir Marité al respecto. Porque creo que al final hemos hablado de la importancia de la transversalización, como lo dijo muy bien Baja California Sur, la importancia de hacer políticas desde justo estos liderazgos de personas con discapacidad. Pero creo que en Yucatán ocurre algo interesante. Y quiero escuchar, y sobre todo, cómo este trabajo articulado con la sociedad civil, y sobre todo, un muy buen ejemplo de tener un plan estatal. Marité. Bueno, buenas tardes a todas las personas. Agradecer mucho la invitación. Agradecerte, Ruth, por este maravilloso evento. Agradecer a todo el equipo del Instituto de la Ciudad de México. Agradecer a todos los homólogos, a todos los que están aquí. Hoy es histórico, como ya bien decía Guillermo, el hecho de que estemos acá ocho institutos. ¿Somos quiénes? La pregunta es, ¿quién es la instancia encargada del cumplimiento y aplicación y de sacar del papel todo lo que dice la convención y todas las observaciones que ya nos decía la doctora? Bueno, precisamente los institutos. Yo no puedo decir que desde la experiencia de Yucatán, la única forma en que podemos, de manera concreta, aterrizada y muy puntual, y que no quede de otra, es precisamente teniendo una instancia en cada uno de los gobiernos estatales y una instancia nacional, para que entonces sí se trabaje de manera transversal con todas las instancias que forman los gobiernos estatales y el gobierno federal. Creo que somos los institutos quienes tenemos la facultad, la posibilidad de aterrizar la convención. Contarles un poco de la historia del IPD, del Instituto de Yucatán. Se crea en el 2018, cuando entra el gobernador Mauricio Vila. Yo no había escuchado en Yucatán que un gobernador, el día que toma protesta constitucional como gobernador, lo que dijo en su discurso es que se iba a crear una instancia del gobierno del estado, que no dependía de otra instancia del gobierno, sino que no iba a ser una dirección dentro de otra secretaría, sino que iba a ser una instancia descentralizada, encargada del cumplimiento de los 25 derechos que están en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y dijo, esta instancia del gobierno del estado le va a decir a las más de 60 que forman el poder ejecutivo en Yucatán, son 60 instancias. Cuando hablamos del poder ejecutivo, pues son esas secretarías que forman la instancia del poder ejecutivo. Va a ser la encargada de ir marcando puntualmente qué tienen que hacer el día de su toma de protesta. Y a partir de ahí, el 3 de diciembre de 2018, se publica en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán el decreto de creación del IPD. Lo pueden consultar en nuestra página de internet. Todo lo que les comento ahí está documentado. Discapacidad.yucatán.gov.mx. Ahí está nuestro plan estatal. Y el gobernador puso a todas las secretarías a trabajar en el tema. ¿Qué dice el decreto de creación del IPD? ¿Qué es la instancia del poder ejecutivo de Yucatán encargada de la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? No hay más. Ahí está. ¿No? Y era la única forma viable de hacerlo posible. ¿Y qué siguió? Bueno, siguió la elaboración a través de la consejería jurídica del gobierno del estado con la que trabajamos muy de cerca. La creación del decreto. Después viene la elaboración del plan estatal de desarrollo con la Secretaría de Planeación y Evaluación del gobierno del estado. La CEPLAN ha sido un gran aliado del IPD. Y a veces decimos que no sabemos si estamos en IPD o en CEPLAN o CEPLAN en IPD. El foro del año pasado, el segundo foro de institutos, lo hicimos precisamente en el edificio donde surge la política pública de Yucatán, que es CEPLAN, y la evaluación. Porque los secretarios, han habido dos secretarios de planeación, lo tienen perfectamente introyectado. Después, cuando hicimos el plan estatal en el 2019, participaron más de 400 personas con discapacidad e integrantes de asociaciones de y para personas con discapacidad. Es el plan estatal donde han participado más personas con discapacidad y donde la palabra inclusión y personas con discapacidad aparece más veces en un plan estatal en Yucatán. Después vino el siguiente paso, crear el plan estatal para la inclusión de las personas con discapacidad, donde entonces ahí ya íbamos a tener los indicadores para evaluar qué tanto avanzaba Yucatán en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y entonces también consultamos ahí también a más de 300 personas con y sin discapacidad, perdón, personas con discapacidad y organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad. Ese plan estatal es el que ustedes pueden consultar, es el que evalúa ese plan cada año, nos dice cómo estamos yendo en la implementación. Pero además, para poder cumplir, se hizo la Agenda 2040 igual, donde igual consultamos a todas las personas con discapacidad y organizaciones. Y algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo en Yucatán es decirles también que tenemos 60 enlaces institucionales en Yucatán. Cada dependencia del gobierno del estado tiene una persona que sigue muy puntualmente cómo su institución está respetando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo les puedo dar algunos ejemplos del resultado maravilloso de estos 60 enlaces institucionales. Por ejemplo, recientemente presentamos la Secretaría de Seguridad Pública, tiene su enlace institucional y trabajamos maravillosamente con ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos el 911 inclusivo, resultado de esta estrategia de trabajar muy de cerca con las dependencias del gobierno. Es el 911 inclusivo porque a través de registrar su número telefónico, el operador, la operadora que contesta al saber que es una persona con discapacidad, ya sabe cómo atender la emergencia considerando la condición específica de vida de la persona. Además de que para las personas con discapacidad auditiva, se habilita inmediatamente un chat. Y entonces a través de un chat y de una videollamada es cómo la persona con discapacidad auditiva está en contacto con el elemento de 911. También hemos podido desarrollar estrategias, por ejemplo, con otra de las estrategias es el tema de la movilidad para dar cumplimiento al derecho de accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad. Y trabajamos con el Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial de Yucatán, con el INDUT, donde hoy el sistema va y vende transporte público, permite tener de manera histórica en Yucatán un transporte público con rampas para usuarios de silla de ruedas, con guías podotáctiles, con braille al interior de todo el transporte público. Y a finales de este año todo el transporte público en Mérida y la mayoría de los municipios tendrán un transporte 100% accesible. Hoy estamos capacitando a los operadores del transporte público. Y esto gracias a nuestros enlaces institucionales a que tienen que cumplir con el Plan Estatal de Inclusión. Y les podría yo mencionar muchísimos temas también, como por ejemplo, trabajamos con el Instituto Yucateco de Emprendedores, un proyecto, igual que con Sede Sol, de desarrollo artesanal para personas con discapacidad mayas. Tenemos la comunidad de Chicán, que es una comunidad sorda, mayablante, es decir, ellos utilizan su lengua de señas maya, y desarrollamos una estrategia porque no queremos más una política asistencial de atención a personas con discapacidad. Queremos que sean los protagonistas, queremos que sean ellos los que desarrollen la economía, que sean parte de lo hermoso que es Yucatán. Y podría yo decirles, por ejemplo, en obra y en infraestructura, para el cumplimiento de ese artículo 9, que es nuestro artículo de accesibilidad de la convención, trabajamos muy de cerca con el Instituto de Desarrollo de la Infraestructura Educativa. Y hoy, por ejemplo, nuestros deportistas con discapacidad que viven y estudian en el CART, en el Centro Estatal de Desarrollo, están, por ejemplo, hoy, toda la obra pública que se construye hoy en Yucatán, pasa por el análisis de accesibilidad del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Tenemos también la capacitación hoy de lengua de señas a todos los funcionarios del Servicio Público de Yucatán. Hoy en Yucatán, desde la indicación de nuestro gobernador Mauricio Vila, no hay forma de que se haga alguna acción que no contemple la perspectiva de inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que sí es necesario que existan los institutos, porque no hay otra forma de que la Convención pueda salir del papel. Gracias. Muchísimas gracias, Marité. Nos encantaría seguir escuchando las acciones que hacen en Yucatán, pero Martín de Colima ha pedido el uso de la voz. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer término, igual me sumo al agradecimiento y también a la felicitación al CUAMEX y al Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México por tener la participación o por lograr más bien la participación de los ocho institutos a nivel nacional. Me parece que, como lo acaba de mencionar Tere, la participación, es decir, el papel que juegan los institutos en el cumplimiento a los derechos que establece la Convención de las Personas con Discapacidad, es un elemento indispensable en el logro de este objetivo, precisamente. En Colima estamos convencidos de esto porque, a pesar de que el instituto tiene desde el noventa y nueve hasta la mayoría del tiempo que tiene, lo vio, es decir, el principal trabajo que se hacía era asistencial. A partir del año pasado que entró la nueva administración, se le dio un giro radical a la visión con que se estaba trabajando y, precisamente, retomando lo que establece la Convención, empezamos a poner énfasis en que, primero, teníamos que saber qué era lo que necesitaban, qué era lo que pedían las personas con discapacidad. Entonces, el año pasado hicimos foros de consulta, organizamos foros de consulta, en los que la población con discapacidad nos indicó cuáles eran las necesidades que ellos tenían de manera prioritaria. A partir de eso, empezamos a elaborar una propuesta de ley, tomando en cuenta todas las observaciones, las necesidades que nos plantearon y estamos trabajando en una propuesta de armonización de la ley de inclusión con lo que establece con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Paralelamente a eso, también empezamos a trabajar de una manera similar como Yucatán. Empezamos a involucrar las dependencias a través de enlaces. Para ello, establecimos mesas de trabajo interinstitucional, en donde el tema central es la accesibilidad. Estamos involucrando a cada uno de los organismos, secretarías, subsecretarías y direcciones de la administración estatal, para que, de acuerdo a las competencias que tiene cada una de estas instancias, pues se involucren y hagan lo que les corresponde. También creemos que otra parte esencial es la toma de conciencia, que también viene establecida en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, estamos trabajando en la toma de conciencia a través de charlas de divulgación, primero dirigidas hacia las personas con discapacidad, para que conozcan y exijan el cumplimiento de sus derechos, porque creemos que también hay que trabajar en esa parte. La otra es la difusión de estos derechos también entre los diferentes sectores de la sociedad. Damos charlas de concientización a funcionarios públicos, a escuelas y a la iniciativa privada también. Y desde hace como mes y medio, bueno, no, un mes más o menos, empezamos con una estrategia de comunicación que consiste en un programa de televisión semanal al que titulamos Desde Otra Mirada, en el que informamos a la sociedad el trabajo que realiza tanto el instituto como cada una de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado. Entonces, sí consideramos que haciendo valer el lema de la convención en el sentido de que nada de nosotros y nosotros, pues es como tratamos de cumplir o de hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad en el Estado de Colima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar el micrófono a Micaela de Puebla, por favor. Después vamos con Arely del Estado de México y vamos a cerrar con Ruth. Les voy a pedir que seamos un poquito más concisos con las intervenciones, porque queremos hacer una última ronda rápida de preguntas con cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos contigo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle a la directora Ruth. Muchísimas gracias por la invitación y felicitar a la directora por hacer esto posible. Tener aquí a las ocho instituciones que abarcamos el tema de la discapacidad es un logro grande. Muchísimas gracias. Igual agradecerle, pues, a cada uno de los que están presentes. Y en el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla también trabajamos con políticas públicas. ¿De qué manera? Nosotros estamos de la mano con nuestro gobernador, actual gobernador Sergio Salomón Céspedes. Bueno, quisiera ahí también hacerles un antecedente. Teníamos a un gobernador que era consciente y abrazaba las causas nobles del tema de la discapacidad, ¿no? Nuestro antiguo gobernador Miguel Barbosa Huerta, que él hace la creación de este instituto porque era una persona con discapacidad también. Nadie mejor que una persona que vive la discapacidad propia, pues, conoce, ¿no? Sin embargo, el día de hoy tenemos la indicación de nuestro actual gobernador en seguir trabajando por y para nuestras personas con discapacidad. En el Instituto de la Discapacidad estamos realizando hoy en día unos lineamientos como la marca, la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación para que las diferentes dependencias secretarías tengan en su plantilla laboral a mínimo el 5% dadas de alta a personas con discapacidad. Eso ya se está trabajando, estamos haciendo mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo que hicimos fue con todas las 17 secretarías que está conformado el Estado de Puebla. Les presentamos estos lineamientos, están muy accesibles para que estos lineamientos puedan ser posibles, ¿no? Nuestra segunda mesa de trabajo fue con presidentes de organizaciones, asociaciones civiles y también ellos, pues, están colaborando con sus propuestas. También estamos trabajando hoy en día, tenemos el grato honor de que el Congreso del Estado le solicitó al Instituto de la Discapacidad que seamos parte metodológica para la consulta de la Ley de Educación a personas con discapacidad. Nosotros somos parte metodológica, hoy en día ya hicimos llegar la metodología, el protocolo, y vamos a arrancar el 27 de este mes para poder hacer la consulta a las personas con discapacidad para que ellos vomitan su opinión. Esto va a ser un gran logro y si primeramente Dios, todo sale bien, este protocolo se va a usar para las demás consultas que sean a favor de las personas con discapacidad. Entonces, es un logro que estamos haciendo también en el Instituto de la Discapacidad. Y bueno, también estamos trabajando de forma transversal con las secretarías del Estado de Puebla. ¿En qué sentido solicitamos el apoyo? Como bien sabemos, pues, va... Casi la mayoría de los institutos, pues, no contamos con un capital muy amplio, ¿no? Que es, este, para nuestra población objetivo, que son las personas con discapacidad. Sin embargo, no es una limitación para no trabajar para ellos. Buscamos opciones, tocamos puertas para seguir gestionando apoyo, y eso es lo que hacemos en el Instituto del Estado de Puebla, trabajar en favor de las personas con discapacidad que se nos ha encomendado. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Pasamos rápidamente con Arely para no robar demasiado tiempo. Adelante, Arely. Hola. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes, con todos mis compañeros. Gracias, gracias, de verdad. Pues, soy Arely Fuentes. Gracias, Ruth, por esta invitación. De verdad, es importantísimo la unidad y estar trabajando juntos. Tengo dos años de liderar la dirección del Instituto Mexiquense para la Discapacidad. Y, bueno, mi situación al llegar no fue tan benévola, ¿verdad? Estaba un instituto muy aislado, con un RFC que no funcionaba, por problemas que había tenido. Así es que, sin nada, nada para poder facturar. Sin embargo, desde el momento que llegamos, la visión que yo tuve fue estar en un lugar que dignifique a las personas con discapacidad. Y, evidentemente, ese lugar estaba inaccesible, muy lejos, ¿verdad? Y lo primero que hicimos fue cambiarnos, empezar las gestiones. Actualmente estamos en el primer cuadro de la ciudad, casi a tres cuadras de donde está la casa de nuestro señor gobernador, porque lo que queríamos era eso, tener un lugar digno, con toda la señalización para poder atenderlos, ser ese organismo de vinculación. Y les quiero comentar que todo esto se hizo simplemente con gestiones, hablando, tocando puertas, sensibilizando, capacitando. Y aunque el recurso no lo teníamos a la mano, la gente puso el recurso. Y eso es algo, la gente y otros órganos fueron los que pusieron el recurso. La persona que nos rentó el inmueble, pues tenía 11 años sin rentarlo, simplemente no lo quería. Es también patrimonio, patrimonio cultural. Y con esa gracia y esa sensibilización a la que pudimos llevarlo, fue prácticamente a la mitad de lo que lo rentaba. Y lo tenemos así ya por varios años. Sabemos que estar en el gobierno es algo que no es permanente. Entonces, desde el momento que yo llegué, eso fue parte de mi idea, hacer una estructura fuerte para que se mantenga, para que tenga programas a corto plazo, a largo plazo, y no haya manera de que sea nada más por el tiempo que dure mi gestión. Actualmente estamos, como les comento, en ese primer cuadro de la ciudad. Y ahí es donde hemos tenido nuestras reuniones, donde invitamos a los secretarios, a todas las personas, para que visualizarnos. Y ellos mismos nos han proporcionado hasta recursos para comprar, pues, la sala de juntas, toda la accesibilidad, las rampas, y poderlos atender. Nosotros nos estamos enfocando actualmente en las verificaciones, que todo ayuntamiento, que toda organización, tenga con los accesos, con toda la accesibilidad, para que la gente con discapacidad pueda realizar sus trámites. Les damos, vamos, hacemos una visita, les realizamos un diagnóstico, y, pues, los incitamos a que, por lo menos, en un año, un 20, 30, 40 por ciento, hagan los cambios. Y de esa manera, puedan atender a cualquier persona con discapacidad. Así fue como llegamos al Poder Judicial, porque también hacemos los cambios en las páginas web, para que cualquier persona pueda saber cuáles son sus beneficios del Poder Judicial. Y ellos, pues, al ver todo el cambio que se hizo en términos de tecnología, nos invitaron a hacer sus cambios en sus inmuebles, a través de los diagnósticos, y, bueno, actualmente, ya hasta los que van a construir, ya desde su génesis, se están construyendo accesibles. Esa incidencia es muy importante. Por otro lado, nosotros creamos lo que es el registro estatal para discapacidad. Al provenir de una asociación civil, muchas veces, así es mi, mi parte de mi, mi trabajo, pues, muchas veces nos querían dar fondos, es más de extranjeros, y resulta que no contábamos con los números para poder dar sustento a nuestros proyectos. Así es que en el Estado de México realizamos el registro estatal para discapacidad, para ver desde qué edades, qué discapacidades, en qué lugares se encuentran, todo un curve, es como un curve de nosotros, nosotros le llamamos el curet, para que cualquier persona que pueda ingresar, pueda tener acceso a los números y a las estadísticas. este plan no, 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 aunque ya está abierto, pues, no se dio a conocer a niveles, no dio los lineamientos, la autorización, por una de las instancias, así es que de ahí lo tuvimos que turnar al INEGI. Yo lo que quiero comentar con esto es que muchas veces se nos cierran puertas, no queremos hacer todo un trabajo transversal, pero por alguna de las secretarías, órganos que pongan alguna barrera, que tarden más tiempo del debido, pues, se trunca todo esto, pero siempre hay una puerta más allá, que a veces no nos lo imaginamos, y nos abre una puerta mucho mayor. Al llevarlo al INEGI, pues, fue muy favorecedor, porque les gustó, y eso ya fue a nivel nacional, y les interesó la plataforma, y ellos mismos nos llevaron aquí a Ciudad de México, en el área de salud, con los que están trabajando con discapacidad, esta plataforma fue donada, y es parte de lo que esperamos en un año, ya pueda ser a nivel nacional, el registro estatal, bueno, ya no sería estatal, sería nacional de discapacidad, esto también es un precepto de la convención nacional, de la que viene nuestra convención, así es que eso fue para nosotros un gran logro. Por otro lado, también estamos haciendo todo el plan de inclusión laboral, ahí hemos tenido gran apoyo del Poder Judicial, sobre todo, y pues varios empresas, con empresarios, hicimos un convenio con el, con el, ya están nerviosos de que termine, ¿verdad? Bueno, este es un convenio con dos mil empresas, que están en el Valle de Toluca, los cuales ellos mismos van a poner una ruta de accesibilidad, y nosotros estamos dando las capacitaciones, para que las personas con discapacidad, con un proyecto que ya hicimos, para tener todo un banco de datos de las empresas, y de las personas con discapacidad, y empalmarlo perfectamente, para que sean perfiles asertivos, de manera, que no nada más les den el trabajo, sino la permanencia de esas personas, sea en el trabajo, o sea, sí hacer ese empate. Así es que, yo lo único que les quiero decir, dado el tiempo, es que de la trinchera que nos encontremos, todos podemos hacer el cambio, todos somos agentes de transformación, y cuando se cierra una puerta, se abren tres más, y a veces son mucho mejores. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues, sin más preámbulo, le voy a pasar la voz a Ruth, y además nuestra ciudad anfitriona, para que nos cuente su planteamiento, de cómo está implementando la convención en la ciudad. Bueno, la Ciudad de México, tiene diversos brazos de cumplimiento a la convención. La primera es, es que tenemos una ley, de integración al desarrollo de las personas con discapacidad. En esta ley, se contempla que cada dependencia del gobierno de la Ciudad de México, tiene obligaciones, atribuciones, en realizar, en materia de discapacidad, que van ligados a este instrumento internacional, que es la convención. en esta misma ley, crea el instituto, como encargado de esta política pública, que va de la mano, con el ejecutivo. Entonces, ahí llevamos dos brazos. Y aún a esto, se realiza por primera vez, de la creación del instituto, después de, más de 10 años, el primer consejo consultivo, de personas con discapacidad. Entonces, ahí tenemos otro brazo, porque está conformado, por personas con discapacidad, por asociaciones de y para personas con discapacidad, por empresarios y la academia, todos en el rubro de esta materia de discapacidad. Y es así como vamos trabajando de la mano, articuladamente, todas las dependencias del gobierno, en el tema de discapacidad. Ahora bien, Ciudad de México, ha pasado en esta transición de cuatro años, en la elaboración del PID-PCD, que es el programa de integración de personas con discapacidad. Que esperemos que ya, para el mes de junio, ya pueda, o julio pueda ser publicado. Este se hizo a través de participación, sí de las dependencias de gobierno, pero también, lo más importante, de las personas con discapacidad. Recuerdan, algunos de ustedes estuvieron con nosotros, en este mecanismo de consulta. A su vez, también dentro del instituto, ya estamos próximos a presentar la propuesta de mecanismo de consulta para personas con discapacidad, para la creación de políticas públicas. Sí, también lo estamos trabajando en materia legislativa, pero eso ya lo estamos viendo con el Congreso, pero aquí lo estamos aterrizando ya, para política pública, para el Poder Ejecutivo. Este se va a someter a consulta, obviamente, para que todas y todos estemos de acuerdo cómo es que sería una participación eficaz y de calidad para las personas con discapacidad. Y bueno, también vamos a invitar a uno de los principales actores de este tema, que es a la Suprema Corte de Justicia, porque es quien ha declarado inconstitucionales varias reformas de ley por carecer de la consulta. Y dice, por lo menos, que incluya este listado de qué se debe de cumplir para que sea efectiva y no se diga que se trabajó sin el colectivo. Entonces, es así como la Ciudad de México va tejiendo toda esta red y, bueno, va alzando sus brazos para cumplir con lo que nos dice en la misma convención. Y dentro del instituto, bueno, tenemos varias acciones que ya no me quiero extender, pero vamos a tener, como ya lo dije al inicio, un aula digital, la primera aula digital. Vamos a iniciar ya con la certificación de las y los intérpretes por primera vez en Ciudad de México. Y bueno, estamos tratando de hacer este proyecto de centro de relevo para apoyo a las personas con discapacidad auditiva que requieran de algún servicio del gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Rod. Bueno, yo no quiero redondear algunas ideas, sobre todo, sin duda, creo que esto nos demuestra, creo que era necesario escucharles, escuchar lo que están haciendo los institutos. Algunos tendrán muchísimo avance, otros se estarán enfrentando con algunas barreras, pero sin embargo, pues siguen ahí insistiendo. Y creo que esto también nos demuestra, y de verdad, siendo muy respetuoso con el comentario, es que no importa el color de los partidos. Lo importante es generar acciones afirmativas, ¿no? Que sean transversales y que además tienen un beneficio no solo para las personas con discapacidad, sino para la comunidad en general. Pensemos en las familias, en las organizaciones, en aquellas personas que se dedican a brindar apoyo a las personas con discapacidad como parte de su trabajo, ¿de acuerdo? Y yo, la única pregunta que sí les quiero plantear, porque yo sé que algunos tienen poco en el cargo, ¿no? que además llegan con el desafío, con una nueva estructura. Otros están por salir, ¿no? Y hay un desafío importante, porque sin duda, y lo vuelvo a repetir, gobiernos van y vienen, pero los que seguimos somos la sociedad civil y los que estamos del otro lado. Y como les he dicho a las y los titulares muchísimas veces, ahorita están acá en una tribuna, ¿no? en un puesto en el gobierno, pero en algún momento van a estar también del otro lado, igual que nosotros, porque más allá de los partidos, siguen siendo personas activistas, comprometidas con el tema, y en primer lugar, creo, y me van a acompañar, creo que a darles un gran reconocimiento a los institutos por la gran labor que están haciendo, pues en al menos estas ocho entidades, y de verdad, creo que un merecido aplauso por el trabajo que sin duda están realizando, que el desafío no es menor, y si en una frase corta o en una palabra pudieran resumir qué compromiso tienen para los que tienen poco tiempo y cuál sería la primera acción más urgente a realizar, y digamos también para aquellos que están por salir, qué es lo que quieren dejar antes de irse, y qué van a hacer después del otro lado, ¿de acuerdo? Breves, concretos, y vamos a empezar al revés, entonces vamos con Rod primero. Bueno, el reto que es dejar ya un programa establecido en la Ciudad de México, como saben, ya solo me queda un año en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y es dejar este programa porque hicimos, le pusimos palabras clave, y una de esas es que puede ser tomado como referencia para el siguiente y la siguiente administración porque está armonizado con la Agenda 2030 y la misma convención. Ese es el reto, que la sigamos, que se siga y que la próxima administración tome como base este gran proyecto que fue hecho con la ciudadanía. Excelente, Ruth. Arely. Gracias. Bueno, para mí el tema de discapacidad no es un trabajo, es una misión de vida. Así es que esté donde esté, yo continuaré trabajando en este tema. Y bueno, creo que lo más importante durante mi gestión es el registro, por lo menos en el Estado de México Estatal de Discapacidad, que la gente cuente, que los visibilicemos con este registro porque de esa manera se podrán hacer políticas públicas asertivas de acuerdo a la edad, género, y en el momento adecuado. Eso es todo. Puebla. Puebla. Bueno, nuestro reto aquí, como bien lo menciona el licenciado, pues ya tenemos poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, operativamente ya nos quedan ocho meses, posteriormente ya vienen las campañas, entonces nos quedan ocho meses para poder hacer cosas a favor de la discapacidad. Hoy en día nuestro reto mayor es los lineamientos que les comentaba hace un momento, los lineamientos que queden ya realmente, no solamente se quede plasmado en un documento, sino que realmente las dependencias públicas de gobierno del Estado de Puebla tengan a un cinco por ciento en su plantilla laboral a personas con discapacidad. Ese es el reto mayor que nosotros tenemos. Queremos que realmente el Estado de Puebla tengan todas sus dependencias públicas activos a personas con discapacidad y bueno, ese es como reto más grande que tenemos en el Instituto del Estado de Puebla. Yo creo que el reto que tenemos en Colima es concretar la propuesta de ley, es decir, ya está en los últimos detalles, pero consolidar los esfuerzos interinstitucionales en beneficio de mejorar la accesibilidad en todos los sentidos. Yo creo que también el hecho de hacer accesibles, por ejemplo, que las páginas web estén sean las personas con discapacidad auditiva, visual, las puedan acceder, puedan acceder a la información. Es un reto en el que estamos trabajando de manera intensa y creemos que eso además de la concientización y sobre todo no deja tomar en cuenta que como lo decía Guillermo, finalmente nosotros seguimos siendo parte de la sociedad civil y seguimos trabajando en algunas asociaciones, entonces pues la coordinación y la unidad es el reto yo creo que en general para para mí en particular y en general creo que para todos nosotros. Muchas gracias. Pues me parece que el reto del instituto en Yucatán es precisamente que a cuatro años y medio cantándonos año y medio para que termine esta administración del gobernador Mauricio Vila pues es dejarle muy claro al estado la necesidad de la permanencia y de que sigue existiendo el IPDI como la manera idónea de que se aplique la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ya el mismo artículo 33 de la convención dice que los estados tienen que implementar mecanismos instituciones específicas precisamente para este cambio yo creo que todos los que estamos hoy aquí sentados los ocho institutos nos queda muy claro la importancia del trabajo que realizamos porque no lo hacemos con una visión asistencial sino de política pública y para que los derechos de las personas con discapacidad estén en la política pública tiene que haber una instancia en cada gobierno dedica precisamente el que lo entiendan todos nuestros servidores públicos los tres poderes los tres niveles de gobierno creo que ese es el gran reto que tenemos hoy los ocho institutos que estamos precisamente hoy vivos ¿no? ese el mandar ese mensaje de nuestra pertinencia de nuestra urgente necesidad de permanecer ese es nuestro principal reto quienes estamos completamente involucrados con la discapacidad nos es muy obvio pero allá afuera ahí afuera hay quienes todavía consideran que somos incluso un gasto innecesario para el erario ese es nuestro gran reto porque lo dice la misma convención después de leer todos los artículos uno dice y es que el estado tiene que crear instancias de política pública que entiendan los servidores públicos que entiendan a todos los niveles que la única forma de que todos seamos igualmente dignos y respetados y recordar en mi caso yo vengo de el ejercicio de los derechos humanos y el hecho de seguir pugnando después del instituto que los derechos de las personas con discapacidad también son derechos humanos pues es algo que yo voy a seguir haciendo muchísimas gracias bien indiscutiblemente nuestra actividad fundamental se está centrando en el cabal y total cumplimiento de nuestra ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Baja California Sur para garantizar los derechos precisamente al bienestar a la educación a la salud al empleo al deporte a la cultura a la movilidad y al transporte y sobre todo también a los procesos legales creo que en ese camino vamos y desde luego para ello no dejamos de usar precisamente la transversalidad gracias bueno yo soy de las que está de recién ingreso y me da mucho gusto ser parte de esta de esta conversión de la discapacidad desde el instituto me da bueno me da mucho gusto saber que estamos haciendo trabajos similares al final de cuentas el instituto de Zacatecas tiene algunos enlaces municipales donde tiene el contacto directo con la persona y el instituto entonces es un trabajo muy similar el que nosotros estamos haciendo además con orgullo les digo desde el instituto tenemos un padrón de las personas con discapacidad tenemos un registro de cerca de 47 mil personas registradas en el padrón y NEGI nos dice que nos da un dato de casi 90 mil entonces el reto es actualizar y ver que sea real ese padrón entonces es un reto importante además de que tenga un trabajo pues que sea un puesto un trabajo digno y bien remunerado entonces es el reto también del instituto donde de verdad se se ejerzan esas leyes y se apliquen lo que es en realidad pero desde el instituto me da mucho gusto que estemos haciendo trabajos similares alguna frase que que pudiera decirle yo es que además de visibilizarnos les podría decir yo a las personas con discapacidad nosotros tenemos derechos pero también obligaciones entonces eso debe ser consciente y les diría que nuestra condición no nos condicione muchas gracias gracias pues yo me permitiría responder esta cuestionante de dos formas una como titular del instituto guanajuatense para las personas con discapacidad que Dios permita el próximo septiembre del 2024 estaré se estará concluyendo la actual administración del licenciado Diego Sinovia Rodríguez Vallejo con el gobernador del estado cómo terminaría o cómo me gustaría terminar este ciclo este sesenio como titular del instituto con un documento que marcará el rumbo del cómo veremos a las personas en condición de discapacidad en mi entidad el pasamos en Guanajuato de visibilizar y me gustaría dejarlo normalizado que la lengua de seña mexicana sea una una lengua para todas y para todos que el aprendizaje en braille para quien tenga la necesidad lo tenga que el acceso a los derechos políticos electorales del colectivo estén presentes que las mujeres con discapacidad en Guanajuato tengan la posibilidad de ser jefas de familia y manejar la casa el hogar y estudiar y trabajar y hacer deporte pasar de una política pública sin presupuesto que considero que pudiese ser considerada como demagogia a una política pública aterrizada en donde la condición de discapacidad no sea necesariamente el pretexto perfecto para cualquier otra actividad ajena al desarrollo del colectivo me gustaría concluir la actual administración de este quien para mí sería mi segundo periodo yo estuve seis años con el anterior gobernador y esa sería mi segunda administración estatal entonces me gustaría ver un Guanajuato incluyente un Guanajuato sensible pero más que sensible compatible pasar del asistencialismo del pobrecito el colectivo a un protagonismo así me gustaría dejar las bases y fíjense cómo lo voy a decir y aunque pareciera jaraquí para mi persona y mis dos administraciones pero lo voy a decir así me parecería perfecto dejar el inicio de una nueva era para el tema de discapacidad en Guanajuato no quiere decir que llevamos diez años y no hemos hecho nada pero creo y estoy convencido que la pandemia la situación económica y la inseguridad en mi estado nos obliga nos obliga a marcar el rumbo de una nueva visión de lo que somos las personas con discapacidad y como Grimaldo como colectivo me gustaría hacer historia en mi estado haber dejado historia en mi estado de ser el primer o la primera persona con discapacidad integrante de un gabinete estatal a nivel de secretario pero sobre todo me gustaría sentar las bases para que si se me recordara como el primero más no el último voy por la participación del colectivo en todas las posiciones de toma de decisión que nos afectan o nos benefician me gustaría ver más titulares de instituto del lingüismo con discapacidad diputados diputadas regidores senadores me gustaría ver que el colectivo dijera ah hubo un chango ahí que se llamaba Grimaldo y que no tenía pies que abrió la brecha para que hoy seamos muchos seamos más muchísimas gracias Grimaldo pues yo creo que resumimos aquí buenas prácticas planes ¿quién? ah ok no sé si nos quiere hacer una pregunta ya estamos con el tiempo bastante limitado buenas tardes mi nombre es Cuauhtémoc Luna soy una persona discapacitada recientemente una apuntación por una mordedora de araña quiero hacerles un reto muy bonito a las 8 puntas de lanza que hay de 32 estados ¿por qué no dejan la huella creando un manual de procedimientos para crear los institutos de los demás estados que faltan la aportación de cada uno emitirla entre prueba y error ustedes ya lo trajinaron entonces seamos proactivos y ayudemos que los demás estados con este reto que yo les doy ya no padezcan y tengan un manual de procedimientos cada uno aporta y se tendrá que tropicalizar en cada estado pero ustedes ya dieron la pauta excelente idea muy buena idea muy buena idea muchísimas gracias son como de esas intervenciones que tuvimos en Guanajuato ¿te acuerdas de España? pero si son como de esas intervenciones que caen en el momento correcto sirve que les comento y por aquí debe estar mi amiga de Chihuahua Chihuahua está empujando muy fuerte la creación de su instituto esperemos que eso se pueda lograr y que al igual que Chihuahua el resto de las entidades lo puedan lograr Hidalgo perfecto Hidalgo ya lo está impulsando también y eso es lo que justo queremos empezar a generar alianzas y creo que aquí esta idea del manual me encantó me encantó y hay que recuperar toda la escala claro que sí ¿por qué no? claro que sí y de verdad creo que aquí nos dejan muchas lecciones aprendidas la importancia de la transversalidad tener un registro tener un plan estatal y sobre todo algo que quiero destacar y que creo que todas y todos lo comentaron la importancia de la cercanía con la gente y la importancia de la consulta y aquí de verdad aplaudirles y felicitarles y exhortarles a que no dejen de consultar porque además esa es una de las recomendaciones constantes del comité desde el 2014 la falta de espacios de consulta y bien la suprema ya señaló que hay muchos procesos que se invalidan si no hay consulta entonces aunque este plan este proyecto es de sociedad civil en colaboración con los institutos pues claro que sí lo vamos a someter a consulta y esa es la intención porque al final esto se queda para el futuro no nos vamos a llevar nadie a nada y esa es la intención que hagamos una unidad un frente común como instituto sociedad civil y que ojalá tengamos tiempos mejores y en donde en realidad nuestro colectivo sea no solo reconocido sino simplemente como dice Grimaldo pues somos uno más somos uno más porque estamos hablando de derechos humanos para todas y todos muchísimas gracias vámonos a la consulta y y volvemos gracias agradecemos a nuestro moderador haga la entrega de las constancias de participación a nuestras y nuestros distinguidos ponentes Jorge Alberto Vales Sánchez Martín Moreno Fernández Arely Livier Fuentes Chávez José Grimaldo Colmenero Micaela Eugenio Márquez María Teresa Vázquez Vaqueiro María Teresa Miriam García Zamora Ruth Francisca López Gutiérrez Ruth Francisca López Gutiérrez Gracias Solicitamos a nuestro moderador y a nuestras y nuestros distinguidos ponentes nos permitan tomar una foto conmemorativa de la mesa Martín Má långa Má excavar Jose ¿Dónde estamos? ¿Cómo se tiene en sierro? ¿Dónde está? ¿Addo? ¿Algo o algo o algo o algo por la mesa? ¡De acuerdo! ем Solo si me lo permite, quisiera invitar a la maestra Maricarra. Y a Javier, por favor, para esta foto. Creo que inédita. Dice que va a caminar. No, sin constancia. Yo creo que sin constancia estaría. Ya esta es la foto. ¿Dónde está Gerardo? ¿Dónde está Gerardo? ¿Gerardo? ¿Gerardo? ¿Ven? ¿De Juámez? ¿Gerardo, ven? Ya voy al cierre. Laura Berbeco, ¿estás ahí? ¿Dónde está Laura Berbeco? Laura Berbeco, por favor. Es una manera de presionarte para que vuelvas a la Juámez. ¿Dónde está? No, me está ignorando. Vamos a tomar la primer foto. Listo. Dale, Laura Berbeco. Dale. No te hagas el rogador. Es así como despedimos la intervención de nuestras y nuestros distinguidos invitados. No sin antes agradecer su participación en el desarrollo de este panel. Con esta participación, damos un espacio de 20 minutos para el coffee break. Agradecemos permanecer en sus lugares y personal de la indiscapacidad pasará a sus asientos. Gracias. Gracias.